Buenos días a todos. Muchísimas gracias por unírsemos a la llamada de hoy, a esta videoconferencia, a este webinar. Por favor, confirmenme que me pueden escuchar y me pueden ver en este momento. Mi nombre es Kevin Cuba. En este momento estamos teniendo este webinar por estos tiempos de coronavirus. En este momento estamos tratando de tener estas reuniones digitales a través de plataformas digitales. Desafortunadamente la preparación no es perfecta, siempre hay algo que pasa en el último minuto. Entonces, por favor, acepten mis más sinceras disculpas por todos estos retrasos. Creo que ya ahora sí estamos listos para comenzar. Quisiera proporcionarles un poquito de contexto acerca de lo que vamos a hablar. Bueno, en un segundo, los canales en los que estamos conectados también comenzarán a transmitir en vivo. Y para darles un poquito de contexto, este año, este evento es parte de un foro más grande que se llama el Foro de Economía Circular de las Américas. Probablemente ya han visto invitaciones para el live streaming de ayer, por ejemplo. Este evento va a tomar lugar en dos días, el 8 y el 9. Y el enfoque es la economía circular en las Américas. Esta iniciativa, este proyecto en particular, encaja perfectamente dentro del contexto del diálogo continuo y las discusiones acerca de cómo la economía circular puede contribuir a muchas disciplinas diferentes o a muchas esferas diferentes de nuestra sociedad. Específicamente pensando en aquellas que apoyan al ciudadano. Es decir, las iniciativas de economía circular que apoyan a los países invitados que son Uruguay, Chile, México y Brasil. Podríamos decir que este evento es de vanguardia. Y de hecho es la primera generación de proyectos que realmente se enfocan en entender la conexión entre la economía circular y la mitigación al cambio climático. Por lo tanto, aplaudo a las personas de CTCN por esta iniciativa. Es de mucha vanguardia. Colectivamente hemos aprendido mucho durante el año pasado. Hemos aprendido a entender, primero que todo, la interpretación del término de economía circular y cómo se conecta y cómo guarda una interrelación con la mitigación al cambio climático. Bien, quiero comenzar proporcionándoles una introducción general al primer panelista del grupo. La señorita Rose Mabasa, por favor, corrígeme si estoy pronunciando su apellido correctamente. Rose es la directora de CTCN. Y ella nos va a proporcionar algunos comentarios de bienvenida, algunos comentarios de apertura, y nos va a dar la bienvenida a todos los participantes, especialmente a los panelistas, a este espacio en el que esperamos que tengamos un intercambio de conocimiento y de información muy fructífero. Y luego vamos a proceder con la sección de comentarios de bienvenida de los representantes de cada proyecto de los países que están aquí presentes con nosotros. Si tienen problemas para conectarse, por favor, sepan que pueden encontrar diferentes links para los diferentes canales. Y vamos a comenzar la transmisión en vivo dentro de los siguientes minutos. Aquí, por ejemplo, tenemos una pantalla donde podemos ver las personas que se han conectado. Por supuesto, nosotros estamos en un estudio en una isla del Caribe y nos complace mucho ver que todos ustedes se conecten desde tan diversos lugares alrededor del mundo. Entonces, vamos a pasar a la contextualización y la introducción. Y para ese propósito, me gustaría invitar a la señorita Rose Mabasa que nos haga la apertura a nombre de CTCN. Gracias. Muchísimas gracias por esa invitación tan amable. Y sí, pronunciaste mi apellido perfectamente. Muchas gracias. Damas y caballeros, me gustaría agradecerles a ustedes por tomarse el tiempo y unírsenos esta mañana. En este momento son las horas de la tarde en Copenhagen, en la dirección general de CTCN. Y yo sé que es temprano en la mañana para ustedes, entonces aprecio ese esfuerzo. Primero que todo, quiero agradecer a los partners, a los socios, a los países donde tenemos proyectos por compartirnos su experiencia. Espero con ansias tener una conversación muy fructífera con ustedes en el panel. Me gustaría agradecerle a Diana, la directora de nuestra región, y también a Judith y a Ramiro, a quien estoy seguro que ustedes conocen muy bien porque ellos han trabajado muy fuerte y les están presentando un trabajo excelente que han adelantado en Latinoamérica. Tiene toda la razón, me hubiera gustado reunirme con ustedes en persona. Sin embargo, me gusta ese fondo del estudio, me gusta ese azul claro en particular. Quiero pasar entonces unos minutos hablando acerca de por qué como CTCN nosotros le damos mucha importancia al trabajo que ustedes hacen con la economía circular y quizás ustedes ya lo notaron, pero igual lo voy a mencionar. El reporte de circularidad para el 2021 nos dice que existe una tendencia negativa en comparación con el 2019, ha habido un declive en la secularidad global del 9% a 6.6, igual es muy bajo, pero tenemos que pensar que esas acciones de circularidad suceden a nivel global solamente en un porcentaje muy pequeñito. Recordemos entonces que solamente el 6% de más o menos 100 mil millones de materiales utilizados y lo que se recicla del año es abrumador. Todo esto exclude los minerales, los combustibles fósiles, la biomasa. Entonces, tenemos una brecha gigantesca, pero eso también puede representar una oportunidad. Este año se ha creado una brecha incluso más grande debido a la COVID-19 en el CTCN, por lo tanto nos hemos aliado con ciertos países para adelantar proyectos para poder salvar esta brecha y es una de las razones por las cuales nos emociona mucho trabajar con la economía circular. Ese mismo reporte también nos dice que el 62% de las emisiones de gases invernadero como producto de las industrias extractivistas, del procesamiento de los bienes, marcan unos patrones de consumo en este mundo materialista en el que todos vivimos, del que todos disfrutamos, porque todo hay que decirlo, pero entonces eso significa que para la CTCN la economía circular es absolutamente crucial para obtener los logros del Acuerdo de París. Y las agendas de neutralidad de carbono y la circularidad en lo que nosotros estamos trabajando en CTCN son complementarias para poder alcanzar los compromisos del Acuerdo de Países al cual se ascriben 192 países, sino también a la consecución de las metas de desarrollo sostenible. Ese es un factor que tenemos que tener muy en mente, esa confluencia es muy importante. En 2018 la CTCN identificó la necesidad de sinergizar la agenda de circularidad con el mandato de tecnología bajo la WNCCC dentro del marco de los objetivos del Acuerdo de Paríses, y si bien esas medidas de economía circular apenas si se consideran en las políticas públicas, en las directrices de los Acuerdos de París a diferentes temperaturas, esta tendencia está cambiando. Podemos ver que Chile, por ejemplo, ha incluido la economía circular dentro de sus políticas públicas y más países se están sumando a estas iniciativas y están requiriendo asistencia técnica y apoyo técnico para poder volverse circulares, y vemos que estos países siguen siendo una minoría. En la región de Latinoamérica y del Caribe hemos recibido varios países que están interesados en trabajar con la circularidad y ustedes, nuestros países socios, han jugado un papel crucial en 2020, por ejemplo, por primera vez en Latinoamérica, hemos recibido las mismas peticiones que hemos recibido en África. Esos testimonios que el trabajo que ustedes están haciendo ha tenido un impacto por fuera de esa región. Además, esas medidas de economía circular no solamente benefician las metas de mitigación del cambio climático, sino que también crean una economía más competitiva a nivel internacional, así como también mitigan la escasez y aseguran la disposición alimentaria. Que en este momento ya nos hemos dado cuenta en estos tiempos de COVID que es absolutamente esencial. El 2020 ha demostrado ser un año muy difícil para todos nosotros, sí. Y para la CTCN, para aquellos de ustedes que pudieron asistir a nuestra reunión de junta, ustedes sabrán que básicamente seguimos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Hemos adelantado mucho de nuestro trabajo en línea, incluyendo las consultas internacionales, y nos sentimos agradecidos de que hemos podido trabajar de manera exitosa con los países que han estado involucrados en esta asistencia técnica, Brasil, México, Chile y Uruguay. Para poderles ayudar a una transición a la economía circular y para proporcionarles herramientas valiosas para la implementación de medidas de economía circular que serán presentadas y discutidas durante este evento. Sin tomarme mucho más tiempo, quisiera darles la bienvenida a todos los participantes que se han tomado el tiempo de unírsenos esta mañana o tarde, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo, y les agradezco mucho por su tiempo. Les juro que no lo damos por sentado. Y le devuelvo la palabra al señor moderador. Muchas gracias. Bueno, necesito aclarar una cosa. Acabo de comenzar el evento sin haber hecho la transición hacia nuestro moderador de verdad, que no soy yo. Es nuestra colega Diana Ramos. Ella es tu colega, señorita Rosa. Ella es la directora de CTCN para el Caribe y Latinoamérica. Entonces me gustaría en este momento darle la palabra a la señorita Pérez para poder continuar con esta sesión formal. Muchísimas gracias, señorita Mopasa, por sus amables palabras. Y sí, tiene toda la razón. Todos estamos incluso más que entusiasmados. Bueno, entusiasmados porque en este momento ya tenemos un comienzo positivo. Vamos a tener mucho que hacer en el siguiente año, en el 2021. Entonces le agradecemos mucho por su previsión. Señores Ramos Peros, le paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Para mí es un placer estar en este evento. Mi nombre, como les comentaba, es Diana María Ramos Pérez, es gerente regional para Latinoamérica y del Caribe del Centro y Red de Tecnología del Clima, CTCN en inglés. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos por su introducción, al distinguido grupo de representantes de los países que participaron en este estudio, el que nos convoca hoy, quienes nos darán unas palabras de bienvenida e introducción del trabajo desarrollado. Inicialmente, me gustaría darle la palabra a la señora Andrea Nacimento, coordinadora, 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 coordinadora de global environmental changes in the science, technology and innovation and communication ministry of Brazil. Muchas gracias, Andrea. Damas y caballeros, el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación está comprometido a contribuirle a la CNC. Me gustaría, por lo tanto, agradecer a todos los participantes de esta iniciativa por tan preciada oportunidad. En recientes años, hemos estado siguiendo el desarrollo de varias tendencias globales en los campos de ciencia, tecnología e innovación, la digitalización de la ciencia e innovación, por ejemplo, el acceso a los datos de investigación, la cooperación internacional, la cooperación internacional y varios programas afines son algunos ejemplos de esto. Los desafíos que encaramos en este momento ya son globales relacionados con el clima, por lo tanto, las metas de desarrollo sostenible se han vuelto más pertinentes en la política pública en todos los campos. En estos, la ciencia juega un papel importantísimo a la hora de reforzar la cooperación internacional y viceversa. Los desafíos globales contemporáneos no reconocen divisiones de ningún tipo, necesitan que todos nos unamos para poder resolverlos y ciertamente es el caso del cambio climático. Y otros temas relacionados. A medida que los desastres naturales, las pandemias, seguridad alimentaria, los recursos hídricos y los océanos están en peligro, la producción de la ciencia y la producción de tecnología de vanguardia y conocimiento de vanguardia va a depender de varios experimentos muy costosos y el desarrollo de infraestructura a gran escala. En algunos casos, es imposible que un único país se los pueda permitir, por lo tanto, necesitamos de la cooperación internacional, incluyendo el uso compartido de las instalaciones y la cofinanciación. Brasil ya tiene un equipo de TI internacional bastante robusto, sin embargo, queremos reforzar nuestra contribución a las iniciativas internacionales. Brasil puede contribuir a varias áreas de conocimiento, incluyendo aquellas en las que nosotros lideramos proyectos a nivel mundial, por ejemplo, la agricultura, producción de biomasa, entre otros. Utilizamos para ello el mejor conocimiento científico disponible para poder impactar la política pública, incluyendo la política internacional desde nuestro país. Las tecnologías de la información nos acercan a la sociedad, nos traen la inclusión social y nuestro país. Hay un creciente interés por parte de nuestros estudiantes en la ciencia y en las actividades productivas afines. Les enfatizamos la importancia de promover el emprendimiento, llevar a cabo descubrimientos científicos y tecnológicos y llevarlos al mercado por parte de universidades y grupos estudiantiles. Por eso, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tenemos apoyo del Programa Medio Ambiental de las Naciones Unidas. Hemos desarrollado planes de acción tecnológicos que van a permitir la implementación de tecnologías de mitigación de emisiones de gas y sinvernadero para promover el desarrollo sostenible en nuestro país. Un proyecto en particular está financiado por el Green Climate Fund, tomando tecnologías clave, sectores clave y el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible. Creemos que esta tecnología va a necesitar seguimiento en cada proyecto. Y alineados con el Programa de Asistencia Técnica del CTCN, estamos desarrollando un plan de acción tecnológico para promover las economías circulares y la industria 4.0 en nuestro país. El resultado de estos proyectos, junto con la hoja de ruta de economía circular, va a impulsar los modelos económicos sostenibles en Brasil. Yo creo que vale la pena mencionar que en los años recientes, las políticas públicas afines en Brasil se han visto apalancadas por las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y por lo tanto estamos adelantando acciones para poderlas cumplir. Damas y caballeros, en este escenario consideramos que la cooperación internacional juega un papel absolutamente crucial para poder mitigar los desafíos globales y la contribución de CTCN es de especial importancia en este aspecto. El CTCN proporciona soluciones tecnológicas, construcción de capacidades y asesoría respecto a las políticas públicas y primadas y marcos regulatorios para ayudarle a los países a nivel individual a que puedan aprovechar la experticia de una red global de instituciones y expertos. La participación de Brasil en el CTCN es y continuará siendo de mucho valor para nuestro país. Antes de que termine, damas y caballeros, por favor permítame agradecerle a todos los participantes, especialmente a Judith, a Kevin de Kubat y a su equipo y a mis colegas Daniel Chan, Sonetín Chindambetancur por sus esfuerzos en la educación sobre esta asistencia técnica. Muchísimas gracias y que tengan un evento muy fructífero. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por sus palabras. Ahora, si me lo permiten, me gustaría introducir a la señora María Amparo Martínez Arroyo. Ella es directora general del Instituto Mexicano de Ecología y Cambio Climático, INEC. Esta organización es la entidad nacional designada de CTCN en México. Adelante, doctora Amparo. Muy buenos días a todos desde México. Good morning, everyone from Mexico. I will take advantage that we have translation today. I will speak in English. In Spanish. Excuse me. Bueno, saludo con mucho gusto esta reunión regional en donde se encuentran representantes de países de Latinoamérica, pero también de otros, de otras partes del mundo. Quiero agradecer especialmente a la doctora Rose Mebasa, directora del CTCN, a la ingeniera Judith Rodríguez y a su equipo de trabajo, por el apoyo brindado a lo largo de este proyecto. Este proyecto, el diagnóstico de economía circular que realizamos cuatro países de la región, lo cual ya es algo muy, muy importante para nosotros, Chile, Brasil, Uruguay y México, pues nos permite que hoy estemos aquí compartiendo los resultados alcanzados con el deseo de que sea posible que se repliquen las experiencias y buenas prácticas alcanzadas. En el caso de México, se han identificado diversas iniciativas de economía circular en marcha en distintos sectores y también muchos proyectos potenciales. Por supuesto, todos estos requieren del involucramiento de diversos actores del sector público, privado, de la academia y de la sociedad civil. Se está incursionando en el desarrollo de soluciones sustentables enmarcadas dentro de un modelo de economía circular, enfocando el aprovechamiento energético de algunos materiales que han degradado ya sus propiedades para los usos de su primer ciclo de vida, la revalorización de materiales con potencial para ser reincorporados a nuevos ciclos económicos. También se han visto oportunidades de simbiosis industrial entre diferentes procesos productivos de alto impacto urbano, sobre todo, y de desarrollo comunitario también. Se ha integrado una propuesta de economía circular en el sector de la construcción para obtener financiamiento del Fondo Verde del Clínico. Los casos de éxito de economía circular han sido presentados, de hecho, por los mismos actores en muchos foros que ha habido en meses recientes y en distintas plataformas, como hemos tenido que hacer en toda esta época de la pandemia, tanto en México como en el mundo. Como parte del trabajo, se identificaron también indicadores específicos para dar seguimiento a las acciones de economía circular, así como barreras y limitantes que hay que atender para lograr una transición hacia este tipo de economía. Con los insumos que obtuvimos en este estudio realizado para México, se avanzó en la construcción de una hoja de ruta que nos permite identificar las acciones concretas y con incidencia en nuestro territorio hacia una transición económica necesaria. Algunas de las principales áreas de oportunidad que identificamos y de las cuales se hablará con detalle en el evento es favorecer la creación de mercados de revalorización de materiales recuperados mediante modelos de negocio y tecnologías de la industria 4.0 que faciliten el intercambio entre productor y consumidor. También en lo de impulsar la transición de un modelo de desarrollo sustentable asociado al diseño de hojas de ruta de economía circular para el sector industrial y para la creación de un mercado de carbón. También ha sido importante, se empezaron a desarrollar iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades y transferencia del conocimiento tanto a nivel industrial como a nivel de investigación e innovación. Quisiera por último destacar la importancia de continuar sumando esfuerzos a nivel regional y local como han mencionado algunos de mis compañeros, Andrea y Rose Lisma, porque solamente de esta manera con la conjunción de esfuerzos podemos avanzar hacia un modelo de economía circular. En la medida en la que podamos ir mostrando la escala a la que esto puede llegar conforme vayamos conjuntando esfuerzos, pues podemos avanzar mejor. En México también estamos avanzando en un proyecto de análisis del marco jurídico asociado al potencial de instrumentación de economía circular. De hecho, está ya en el Congreso una iniciativa de ley sobre economía circular, sobre la que estamos muy cerca. Pues en representación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, que como ya se ha mencionado, somos la entidad nacional designada ante el CTCL, le doy también la más cordial bienvenida a esta reunión. Agradezco a todos el esfuerzo realizado hasta el momento. Y les manifiesto mi convicción de que podemos seguir desarrollando trabajo conjunto en beneficio de nuestro planeta a través del avance en nuestra propia región latinoamericana. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora María Amparo. Fue un gusto escucharla. Si me lo permiten, ahora me gustaría presentar a la señora Natalie Pareja. Ella es directora de Cambio Climático en la División de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Uruguay, que es la entidad nacional designada para CTCL en Uruguay. Adelante, doctora Natalie. Hola, buenos días y buenas tardes. Dependiendo de dónde están en este momento. A todos los participantes del Foro de la Economía Circular de las Américas. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en este evento regional de cierre de la asistencia térmica de CTCL sobre la evaluación del estado actual y de la economía circular para el desarrollo de una hoja de ruta para lo que es para Brasil, Chile, México y Uruguay. Desde Uruguay y junto al equipo de la Dirección de Cambio Climático, el ingeniero Jorge Castro y la ingeniera Nia Vassili, reconocemos y somos impulsores la importancia de la economía circular a los efectos de asegurar el crecimiento económico que a su vez persevere y mejore el capital natural y que promueva los recursos renovables y la eficiencia de los sistemas. Esto aún así es más importante ahora en este contexto de crisis que trajo justamente la pandemia del COVID-19 que requiere de una recuperación más verde y sostenible. Diversas iniciativas a lo largo de los años se han difundido, se han promovido y han comenzado a implementarse la economía circular en el país y de cara a la región, priorizando las actividades donde aplicarla y desarrollando diversos proyectos. La participación en el presente proyecto regional de CTCN ha sido una iniciativa novedosa que permite compartir experiencias de los cuatro países de la región y ha impuesto el foco en la contribución de la economía circular para la reducción de las emisiones de gases de efecto en marmadero y cumplimiento de lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Vale la pena destacar también que Uruguay tiene antecedentes satisfactorios de asistencia técnica de CTCN en proyectos a nivel nacional, siendo esta la primera experiencia a nivel regional, que si bien la situación de la pandemia ha influenciado en todas las actividades, nos congratulamos en que haya podido avanzar en este proyecto y haber llegado a esta instancia de compartir esta experiencia con otros países. En el caso de Uruguay, el desarrollo del proyecto se ha enfocado a las oportunidades de la aplicación de la economía circular, tomando en cuenta las áreas de actividad que ya se han priorizado. Entre estas se encuentra lo que es la producción de alimentos, que es una actividad a la cual nuestro país posee características que permiten un importante desarrollo a nivel de mercado interno y exportación. y es un área de actividad que hace una gran contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Por esta razón, las redes de valor alrededor de las cadenas lácteas y cárnicas fueron elegidas para desarrollar el trabajo por su importancia a nivel económico y ambiental, así como su impacto en las contribuciones determinadas a nivel nacional. Para finalizar, esperamos que las experiencias compartidas por los países en este taller y las recomendaciones elaboradas por el equipo que se presenta en este evento sirvan para contribuir a la lucha contra el cambio climático, el cumplimiento de las contribuciones y los compromisos del Acuerdo de París, que es una tarea que sin lugar a duda nos debe comprometer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nathalie, por tus palabras. Ahora, permítame darle la palabra a la señora Jimena Ruiz, subdirectora de operaciones de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, que es la entidad nacional designada de CITICI en Chile. Ella cierra la sesión de introducción para luego dar un espacio para compartir con ustedes los resultados de esta asistencia técnica y analizar y discutir próximos pasos para la transición de la economía circular en América Latina y el Caribe. Doctora Jimena, adelante. La palabra es suya. Hola. Hola, Diana. Muchas gracias. Mira, está también presente, con mi nombre también, no sé, aquí tuvimos un problema con la invitación, parece. Está Augusto Hermo, quien va a dar las palabras en nombre de la agencia, en nombre de la representación del CITICI, la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Así que, Augusto, tú puedes hablar. Buen día, Jimena. Buen día a todos. Intentado agradecerles la invitación. Y agradecerles por el apoyo en este importante proyecto. Este proyecto, en el caso de Chile, viene de encuentro a la construcción que hemos realizado desde el Ministerio del Medio Ambiente de nuestra hoja, nuestra hoja de ruta en la economía circular. Entonces, la construcción de este proyecto en conjunto y el diagnóstico que ha surgido a partir de este trabajo fue altamente sinérgico en esta decisión definitiva que toma Chile, inclusive a partir de sus compromisos en la última actualización del NDC, donde la economía circular es una ejeacción concreta y definitiva en términos del componente de integración. Esta colaboración y la construcción de este proyecto no solo ha tenido un impacto directo, nosotros participamos del Comité Estratégico del Diseño de la Hoja de Ruta de Economía Circular, sino también viene de encuentro con lo que fue el advenimiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor en Chile, donde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en la integridad que junto con Jimena dirigimos, ha tenido un rol fundamental en la construcción de los reglamentos de las principales industrias, las industrias prioritarias. Vale destacar que a través de nuestro instrumento de acuerdo de producción limpia sectorial, nosotros tenemos una actuación muy importante junto a estas industrias para poder construir el camino de convergencia hacia las exigencias de esa ley. Es así que con este trabajo financiado por el CTCN, que nosotros hemos desarrollado junto a otras instituciones locales como entidad designada, nosotros contamos ahora con un excelente diagnóstico, donde también entramos en la etapa de participación ciudadana, que nos ha desdoblado una serie de actividades y proyectos que para esta agencia y para Chile en general se tornan prioritarios. A partir del diagnóstico que pudimos realizar desplegado en todo el territorio, nosotros sumamos a nuestras actividades enfocadas a la economía circular como un abordaje definitivo, no solo para apalancar los problemas socioambientales, sino como una solución concreta para el crecimiento de la economía, para las ganancias de eficiencia y de productividad. Y eso hoy nosotros contamos con un abordaje regional para las distintas regiones de Chile que nos permite dar cuenta de nuestras múltiples vocaciones, sobre todo en el despliegue de la actividad productiva a nivel territorial. Es así que nace a la luz de este proyecto una de nuestras iniciativas para el año 2021, que es el desarrollo de territorios circulares. Entonces, adicional a nuestros acuerdos de producción limpia de economía circular, a partir del próximo año estamos desplegando un programa de territorios circulares basados en el diagnóstico realizado en este proyecto, y con los cuales Jimena en la tarde va a poder profundizar y desarrollar. Por eso quería, en esta etapa de cierre, agradecer el apoyo de todos los que han sido involucrados en el desarrollo de este proyecto, agradecer nuevamente al CTCN por confiar en el trabajo que realiza esta agencia junto al sector público y al sector privado, apostando en el diálogo y en el acuerdo como la forma definitiva para llevar a través de la matriz productiva chilena hacia una matriz productiva más sustentable, más inclusiva, más resiliente y sobre todo más circular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Augusto, por sus palabras. Para nosotros en CTCN ha sido un placer trabajar con todos los países y con los implementadores, todo el soporte técnico que hemos tenido para desarrollar esta asistencia técnica. Ahora le doy la palabra a Judith González, ya es la persona que ha liderado esta asistencia técnica desde CTCN, para que nos cuente un poco, junto con los demás panelistas de cada uno de los países, los resultados de esta asistencia técnica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias también a la doctora Rose y a todas las entidades nacionales designadas por sus palabras de bienvenida y también de agradecimiento. También gracias por mi parte, por colaborar entre todos, porque sin ninguna de las partes esto no sería posible. También pues me alegro mucho de escuchar que todos los países pues están incluyendo la economía circular poco a poco en las agendas políticas nacionales, climáticas, así que es un placer. Bueno, yo soy Judith Rodríguez, como decía Diana, soy parte del equipo de CTCN, del equipo de América Latina y del Caribe, y soy especialista en tecnologías del clima, más en concreto en la parte de mitigación. Y he estado acompañando pues a los países y al socio implementador en la coordinación de esta asistencia técnica. Así que les acompañaré también en esta sesión. Sobre todo lo que comentaban antes, esta es una asistencia diferente a otras del CTCN, porque es una asistencia multipaís. Entonces, cuatro países han estado trabajando a la vez, conjuntamente, lo que ha sido positivo en algunos aspectos y han habido más retos en otros, pero yo creo que sobre todo los documentos que al final se han elaborado conjuntamente han permitido también a todos los países pues aprender un poco de los demás, de cómo están ellos, en qué punto de la economía circular, compararse unos con otros, pero sobre todo aprender de las experiencias de cada uno de ellos. Bueno, y sin más dilación, me gustaría darle la palabra pues ya directamente al socio implementador, que en este caso son los consultores nacionales, que son los que han estado trabajando pues más estrechamente con los puntos focales de los cuatro países. Y son Alex Gobo, que ha estado trabajando con Brasil, Irina Reyes con Chile, Mauricio Centeno con México, y Hernán Carlino con Uruguay. Todos pues han estado liderados por Kevin de Cuba, que ya conocen, y también en colaboración con la empresa española Factor. Así que adelante cuando queráis. Hola, desde el estudio en Aruba. Estamos acá en una situación interesante porque tres de mis colegas están acá conmigo en el estudio, y no sé si pueden ver el escenario acá, colegas. Y pues tengo acá conmigo Mauricio Centeno, mi colega de México, Irina Reyes de Chile, y también Alex Fernández de Brasil. Y conectado desde nuestro querido país Uruguay, Montevideo, en este caso él llamando desde Buenos Aires, Hernán Carlino. ¿Pueden por favor prender sus cámaras para que todo el mundo pueda ver a ustedes? ¿Ya? Yo no les veo acá, es por eso que... Ah, aquí, ya listo. Judith, estamos listos para arrancar con esta sesión. Solamente falta Hernán para conectarse. Hernán, puedes prender tu cámara, y ya podremos entrar en las presentaciones. Yo de mi lado voy a subir la presentación. y de ahí podemos de una vez arrancar con esta sección número 2. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Aún no? ¿Aún no? ¿Aún no? Sí, ok, listo. Adelante, Judith. Ok, entonces, voy a darles una presentación genérica del objetivo principal de este proyecto. Se trata de la evaluación de la situación actual de la economía circular para el desarrollo de una hoja de ruta nacional en los cuatro países ya mencionados, pues Brasil, Chile, México y Uruguay. Este proyecto se lanzó en julio de 2019. Y les voy a dar un resumen en sentido de la introducción general del contexto, del porqué, la metodología aplicada durante la implementación del proyecto. Luego nos enfocaremos en los resultados puntuales en cada país. Y terminaremos con productos transversales. Y este es un elemento que Judith acabó de mencionar, que es un aprendizaje bastante interesante de ver las diferentes perspectivas, condiciones y objetivos de cada país y buscar maneras para generar sinergias. Y poder también proponer un marco como punto de referencia para futuros países. Futuros países en el sentido que el trabajo realizado durante este proyecto podrá servir como un buen antecedente o punto de referencia para futuros países que también tendrán interés en preparar sus hojas nacionales hacia la economía circular. Listo. Todos conocemos el contexto de este proyecto. Fue lanzado en marzo del, mayo del año pasado. Marzo, mayo, y con finalización en mayo. Nosotros como grupo, en este caso, consorcio, compuesto de Factor, una consultoría en España, especializado en temas de cambio climático, conjuntamente con ASDF, que es la Fundación para el Desarrollo Sostenible de las Américas, donde nosotros somos los iniciadores de la Plataforma de Economía Circular de las Américas. Y conjunto formamos este consorcio internacional combinando nuestras capacidades y experiencias en la región. y tocando el tema, como ya sabemos, cómo acoplar economía circular y mitigación al cambio climático. Una dinámica que todos sabemos es que las economías que conocemos hoy en día es gracias a nuestra habilidad de exportar recursos de fuentes de energía fósiles. Muchas de las actividades, los productos, la movilidad, etc., es cargado por el uso de energía fósiles. Lastimosamente, esto ha resultado también en los impactos no deseados de concentraciones elevadas de carbono de dióxido, pues, CO2. Esto, entre otros, nos llevó a esta situación que todos estamos involucrados en buscar maneras para mitigar el cambio climático. Pero, además de esta agenda, la conversación de qué tipo de energía utilizamos para sostener nuestras economías, también otro elemento que surge y que potencialmente se puede convertir en un desafío más grande en el futuro es simplemente la cuestión de cómo funcionan nuestras economías o la economía global. La economía global global depende de extracción de recursos naturales. Básicamente, lo utilizamos para manipular, convertir en diferentes productos. Esto entra al mercado. Una vez que esté en el mercado, pues, en este caso, multitud de tipos de servicios, productos, etc., para satisfacer nuestras necesidades, ¿qué pasa después de satisfacer esa necesidad? Lastimosamente, en la mayoría de los casos, se convierte en basura. de manera muy simple, se puede decir que nuestro modelo económico global es a base de extraer, tomar, producir, utilizar y después deshacer. Y esta modalidad, obviamente, en combinación con el crecimiento populacional global, llegará a un punto que ya no tendremos suficientes planetas para sostener esta manera de vivir o nuestra existencia como seres humanos en este planeta. Acoplando, y un elemento interesante que también durante este proyecto se enfocó es cómo está relacionada toda esta dinámica de extracción de recursos naturales, metales, su manipulación y conversión en productos y luego desechos, cómo interacciona todo esto también con aspectos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay un estudio interesante de nuestros colegas de Alan McArthur Foundation que han hecho un estudio el año pasado donde destacaron que básicamente 45% de todos los ¿cómo se dice? Embedded energy pues energía encapsulada en los productos proviene de la cuestión de que tenemos que utilizar energía para poder extraer recursos, movilizarlos, convertirlos, manipularlos en productos. Entonces, todo esto refleja o representa un potencial habilidad de nosotros como seres humanos de intervenir en este ámbito y buscar maneras adecuadas para tratar de sacar mayor valor de cada producto, cada elemento, cada material y extender su valor y funcionalidad a lo máximo posible. A base de este estudio se dice que se indica que si nos enfocamos por fía de una visión hacia la economía circular en cómo extraemos, usamos y deshacemos de cosas, se podrá disminuir la emisión total hasta un 45% y eso es muy interesante ¿por qué? Porque esto nos abre la agenda de no solamente enfocarnos en de dónde proviene la energía que utilizamos para sostener la economía, pero también de qué está compuesto todo lo que presentamos en el mercado y todos los productos, etcétera, que queremos utilizar para satisfacer nuestras necesidades. y eso es un elemento muy fascinante porque también se da cuenta que este tema de economía circular es tan transversal, tan multidisciplinario que aporta a multitud de factores que están bien alineados por ejemplo con los SDGs, los ODS y contribuye por ejemplo no solamente a mitigación del cambio climático pero también por aspectos de tener que enfocar en partes de innovación mejor manejo de los recursos uno puede ya contribuir también en crear nuevos tipos de oportunidades de trabajo se puede enfocar en innovación tecnológica y es por eso que hablamos de industria 4.0 que son desarrollos que pueden aportar a la mejora de la gestión de recursos naturales y extrapolándolo obviamente en el punto 12 del ODS que es un mejor sustainable pues una manera sustentable de producir y consumir en nuestras sociedades economías una temática que ha sido un desafío para todos es de qué se trata la economía circular o cómo lo definimos porque si vamos a tener una conversación entre diferentes países para decir ok intentemos buscar maneras para alinear nuestros esfuerzos al mismo fin y aquí proponimos básicamente una definición operacional para así que todos podamos tener más o menos una misma idea de qué se trata la economía circular para así poder alinear nuestros esfuerzos y lo pueden leer acá que es una economía circular es básicamente una economía que reemplaza obviamente la economía lineal actual y busca soluciones e innovaciones para poder aprovechar de la manera más no solamente eficiente pero también efectivo de todos los recursos naturales que están disponibles en nuestra región y eso es algo interesante porque todos sabemos que nuestras economías en esta región son estamos bendecidos con recursos naturales y esto tiene un elemento muy importante en cómo interpretamos la economía circular y de allí también buscar maneras para aprovechar de eso de una manera responsable sostenible y buscar oportunidades para recircular esos materiales en la economía a lo máximo posible intentando de mantener el valor su funcionalidad y aportado por uso de energías con fuentes limpias así colectivamente respetando y buscar maneras para ser más compatible digamos con nuestro entorno ahora los cuatro países como pueden ver simplemente geográficamente bastante diferentes de diferentes tamaños diferentes realidades y ha sido una experiencia muy interesante para todos involucrados en entender las dinámicas y prioridades y cómo qué tan avanzado estén todos ya en ese momento de la adopción entendimiento de la adopción de la economía circular el foco en este caso de este proyecto era obviamente la evaluación del estado de la adopción de la economía circular pero más allá también entender quiénes son los actores claves cuáles son las iniciativas que ya estaban durante el proceso de análisis ya vigente cómo se define o se se categoriza un proyecto compatible con la economía circular y quiénes cuáles son los planes y cómo se acopla todos estos esfuerzos a nivel de economía circular con como yo ya indicó que contribuyan a la mitigación del cambio climático o contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente como Germán mencionó también un elemento importante de buscar maneras de convertir la economía en uno más resiliente competitivo y que se mantenga una relevancia global y que se pueda también hacerlo de manera más sostenible posible para beneficio de todos este proyecto se dividió en seis fases la fase una era más en el contexto de contextos de usar introducir el tema dos allí nos enfocamos en todo un diagnóstico de los actores involucrados los actores claves y preparar un base de datos o identificación de todas las iniciativas de economía circular por país de allí procedemos con la identificación del valor de la economía circular según procesos de entrevistas cuestionarios investigación obviamente de literatura para identificar cuáles son los beneficios las debilidades las oportunidades por país a base de interacción con los actores claves pero también tratando de identificar los sectores que sean relevantes por país en el cuarto fase revisamos también las experiencias internacionales pues revisamos cuáles son los países que están ya liderando el tema de economía circular y mayoría de ellos son los países europeos y analizar bien claro cuáles han sido sus motivaciones de arrancar con el tema de economía circular qué son los aspectos fundamentales que para ellos definen como importante cómo ha sido la experiencia de ellos en el sentido de desarrollo de sus hojas de vida de vida no de economía circular y cómo han encaminado el proceso y todo este proceso es con la idea o el objetivo de aprender de otros para hacer ya no repetir errores y aprender los elementos o facetes importantes y relevantes para los países que están participando en este proyecto el quinto fase ahí nos enfocamos en el diagnóstico de la aplicación de la industria 4.0 en diferentes modelos de negocios circulares para entender la conexión y también hacer un análisis en qué tan preparados están los países ya para llevar a cabo o implementación de industria 4.0 y cómo esto apoya o contribuye también al proceso de transición de una economía lineal hacia una economía circular finalmente terminando y estamos en esta fase fase número 6 donde ya se junta todos los resultados y análisis hecho y tratar de derivar de estas experiencias y conclusiones recomendaciones identificar proyectos potenciales proyectos pilotos eso es uno y dos es básicamente ya un marco genérico digamos un morador de la hoja de ruta hacia la economía circular por país sabemos que cuando iniciamos el proceso por ejemplo con Chile y con Uruguay ya estaban ya en una fase más avanzada en sus procesos de por ejemplo caso Chile preparación de su hoja de ruta hacia la economía circular y entonces en cada país experienciamos diferentes niveles de avances pero nos ajustamos y como el señor Hermo indicó garantizamos que con complementa el trabajo del país de la manera que genera un valor agregado y esa misma experiencia ha sido una muy positiva y aprendimos colectivamente mucho de los intercambios entre los colegas con los NDS y también entre los países y creo que tenemos un buen producto digamos un resultado de este proyecto que estoy seguro que servirá de muy mucho valor para la identificación de pasos a seguir y también posibles involucración y involucración de demás países en la región y que ojalá colectivamente podamos tener una acción concertada entre todos y donde todos podemos ver un beneficio en esa comparación regional metodología rápidamente porque no quiero enfocarme mucho en la metodología porque me imagino que están interesados en los resultados pero fase 2 diagnósticos en esencia hemos dedicado mucho tiempo en un buen análisis de actores claves un stakeholder análisis porque eso es clave para garantizar la apropiación de las recomendaciones que salen de este proceso y porque al final son los actores locales nacionales que tendrán que cargar e implementar todo lo que se define en una hoja de ruta hacia la economía circular y como ya mencioné hemos hecho análisis fora hemos entrevistado varios actores hemos definido identificado los sectores prioritizados por país en este caso como mencionó la representante de Uruguay que en el caso de Uruguay nos enfocamos en dos subsectores de lácteo y carne bovina y todo con el espíritu de complementar trabajos ya avanzados entonces espero que en esta siguiente fase donde enfocamos ya en los resultados podrán mis colegas ya elaborar un poco más de los detalles por país indicar la experiencia acumulada y también las conclusiones y resultados y pasos a seguir voy a iniciar ahora solicitando a mi colega de Brasil Alex Fernández para continuar con la sección enfocada en específicamente en Brasil gracias muchas muchas gracias gracias Kevin muchas gracias a todos es un gran placer estar aquí y es un gran placer para mí ser parte de este proyecto este proyecto fue una excelente experiencia me gustó mucho trabajar con el equipo de STI en Brasil y trabajando con este grupo trabajar con este grupo fue muy fructífero les voy a presentar entonces algunos de los resultados que tenemos para Brasil y también voy a hablar algunos de los temas más importantes alrededor de los procesos primero que todo aquí tenemos un contexto en Brasil el cual fue muy importante para entender en este contexto nacional fue muy importante para entender cada nación porque sabemos que el concepto de economía circular puede ser aplicado de muchas maneras diferentes y debe ser aplicado dentro del contexto específico de cada país y dentro de los intereses medioambientales económicos y sociales de cada país de cada territorio a diferente nivel en Brasil hubo allá había muchos actores que estaban hablando acerca de implementar una economía circular la industria ha lanzado reportes muy importantes en portugués y los centros de investigación las universidades fueron absolutamente importantes para implementar estas medidas el gobierno de Brasil recientemente ha desplegado varias iniciativas que ya empiezan a formar un debate en torno a la economía circular en diferentes temas estratégicos para el país y en general hallamos que no había un concepto común una visión compartida si se quiere de qué es lo que es la economía circular y más importante aún a dónde nos puede llevar la economía circular en qué áreas y cómo se puede realizar una economía circular entonces la observación general o la conclusión general es que la economía circular todavía está dando sus primeros pasos en Brasil lo cual es bueno para Brasil porque eso significa que ya podemos planear los siguientes procesos de manera colectiva podemos establecer las bases sistémicas de una economía circular la siguiente diapositiva nos muestra el alcance del estudio en Brasil lo más importante fue la evaluación de las condiciones favorables para el desarrollo de una economía circular en el país al tiempo que buscábamos elementos básicos para diseñar una hoja de ruta a nivel general es decir a un nivel más amplio y más estratégico para toda la nación hicimos el diagnóstico de actores claves identificamos la definición de valores cuáles son en otras palabras cuáles son algunas oportunidades que nos representa estos actores y también cuáles desafíos nos representaban lo evaluamos entonces evaluamos estos resultados y concluimos con algunas áreas de acción a partir de allí también tuvimos algunos hitos internacionales es decir modelos a seguir internacionales en economía circular de diferentes países para entender qué era lo que estaban haciendo y mapear también casos exitosos de la aplicación de la economía circular y la industria 4.0 las cuales en Brasil ya están conectadas con la idea de una circularidad verdadera finalmente identificamos potencialidades respecto a qué proyectos pueden impulsar este proceso como impulso para comenzar toda la implementación de la economía circular siguiente diapositiva por favor el primer paso se trató de una reunión de inauguración esta era una reunión abierta hicimos una convocatoria abierta por redes sociales y páginas web los representantes en este momento estaban disponibles y a partir de esta página web mediante la cual hicimos la convocatoria pudimos involucrarlos en el primer paso el primer paso siendo por supuesto algunos de los temas acerca algunos de los temas que trataba de su visión de la economía circular porque lo principal era entender sus iniciativas que representaba la economía circular y cuáles eran esas áreas que ya estaban siendo activadas en Brasil y otro propósito era el de comenzar a identificar algunos sectores clave que nos pudieran mostrar su entendimiento del concepto de economía circular como tal a mayor profundidad respecto a lo que están haciendo y cómo es que ven el futuro y el presente de la economía circular la siguiente diapositiva nos muestra los representantes de estos actores logramos entonces tener actores de muchas áreas diferentes tuvimos un equilibrio bueno de actores del sector gubernamental de las empresas empresarios tanto grandes como pequeños de pymes como de empresas establecidas y de la academia también del mundo académico este equilibrio entonces alrededor de las iniciativas fue muy bueno y también incluyó un enfoque en el equilibrio precisamente en términos de género representación de género en esta encuesta preliminar esta encuesta preliminar nos dio como un primer vistazo del estado de la economía circular que nos pareció muy dinámico nos dimos cuenta que era un ámbito que se movía bastante rápido y la metodología fue diseñada de manera que podía ser actualizada la encuesta la hicimos con una metodología abierta en línea por internet la cual fue muy efectiva a la hora de atraer y obtener retroalimentación de varios actores en la siguiente diapositiva tenemos algunas percepciones vamos a hablar de las oportunidades beneficios fortalezas y debilidades percibidas que pudimos evaluar de estos actores en su mayor parte para tener en mente que las ocho áreas que fueron evaluadas partieron de estos cuestionarios y de estas encuestas empezamos entonces por la infraestructura tecnológica innovadora e industrial de los países las políticas e iniciativas relacionadas con el reciclaje gobernanza y liderazgo que se relaciona con la economía circular el nivel de incorporación de las energías renovables no convencionales en la economía circular la alineación de agendas públicas y privadas que se representaban compromisos por parte del gobierno empresas organizaciones el sector académico y la sociedad el potencial que tiene la economía circular para crear empleos su impacto en las metas de desarrollo sostenible nacionales y globales dentro del contexto de brasil y las actividades económicas principales que se iban a ver más impactadas estas son las áreas que extrajimos de las oportunidades y fortalezas pres percibidas ahora bien la siguiente diapositiva nos muestra la evaluación de las barreras y debilidades percibidas en brasil para la implementación de economía circular evaluamos los aspectos regulatorios de mercado culturales apoyar al emprendimiento financiación y capital también aspectos industriales y tecnológicos y materiales y productos para logística invertida lo cual quiere decir procesos de remanufactura de manufactura de recolección y de reparación la siguiente diapositiva nos muestra los resultados de los beneficios percibidos según estas encuestas y cuestionarios de esta evaluación pudimos resumir todas estas evaluaciones en estos ocho o siete temas principales y podemos decir que los actores tuvieron consenso en el hecho de que percibían beneficios para el país el primero es que si se orientan las innovaciones hacia la economía circular se podrá dar saltos agigantados en los modelos económicos actuales para que pasen a un desarrollo más sostenible utilizando la economía circular como herramienta como alineamiento y como marco regulatorio para poder saltar a los modelos que llamamos lineales que podríamos pasar de los modelos que llamamos lineales que en realidad son no sostenibles y pasar a unos sostenibles lo siguiente de los beneficios percibidos es que si se expande con la economía circular verdadera se puede expandir el acceso a los servicios urbanos y los productos urbanos para más personas que es parte esencial de la economía circular que puede ser explorada esto también fue un punto de beneficio para el país el tercero se trata de tendencias globales emergentes como la bioeconomía y la regeneración ecológica y cómo se puede llegar a ellas a través de iniciativas y proyectos de economía circular verdaderos por medio del diseño de sistemas de economía circular el cuarto era por el lado de las iniciativas de energía renovable y emisiones de carbón reducidas la economía circular puede promover la adopción de prácticas más resilientes el siguiente se trata del hecho de que la economía circular se cree que la economía circular puede mejorar los patrones de consumo y de producción sostenibles o quizás más sostenibles de lo que ya tenemos para satisfacer las demandas del mercado global y que tengamos un impacto positivo a nivel nacional otro es que encontraron que las oportunidades de empleo y nuevos negocios se pueden fomentar por medio de actualizar la legislación alrededor de la economía circular y finalmente encontramos algunos de los aspectos alrededor de la igualdad de género podemos decir que la mentalidad de economía circular tiene un componente muy fuerte de igualdad de género y en su transición también hay siete resultados principales que nosotros evaluamos y concluimos de este trabajo estas son recomendaciones son temas que sirven para orientar la implementación de la economía circular en el contexto de Brasil específicamente para el contexto de Brasil el primer tema es la bioeconomía hay que buscar políticas públicas y articular con actores gubernamentales para poder hacer mitigación de cambio climático la número dos es que la infraestructura urbana puede mejorar la inclusión productiva y podrá también fomentar el desarrollo regional la economía circular puede ser parte de ellos y se definen políticas públicas para la infraestructura urbana con miras a promover el desarrollo productivo el tercero gira en torno de la bioenergía este es esta es otra área de acción estratégica que específicamente habla sobre el biogás los biocombustibles y el mercado de carbono aquí lo que se busca es una matriz energética más limpia posiblemente es al 100% limpia para Brasil la siguiente diapositiva nos muestra los siguientes cuatro áreas estratégicas que nosotros evaluamos y que recomendamos como resultado de este trabajo tenemos entonces las cadenas industriales y de suministro estas pueden ser capacitadas para que comiencen a producir acuerdos y colaboraciones y así fomentar una acción más colaborativa más sinérgica alrededor de la economía circular o alrededor de modelos económicos de economía circular la quinta área se centra en la investigación el desarrollo y la innovación para el sector industriales y la sexta es investigación desarrollo e innovación para el sector agrícola porque sabemos que es muy importante para ambas áreas son muy importantes para Brasil y la economía circular principalmente se enfoca en la innovación como su impulsor principal para para llevar la economía al siguiente nivel para que sea más sostenible y para que sea más responsable estas dos áreas son absolutamente importantes en paralelo y también en colaboración hay que conectar los sectores industriales con los sectores rurales los sectores agrícolas también para que esta simbiosis alrededor de los flujos de materiales y de energía sean también sinérgicos entre ellos y finalmente tenemos la evaluación del ciclo de vida y plataformas como el National Bank of Life o los inventarios de ciclo que es algo que se necesita actualizar para poder aplicarlo para poder medirlo y para poder monitorearlo para poder medir monitorear y aplicar principios de la economía circular que guíen otras iniciativas similares y el mercado también finalmente les quiero mostrar la diapositiva del proyecto piloto Kevin por favor estos son los resultados para el proyecto piloto que identificamos en Brasil el proyecto piloto necesitaba apoyar el comienzo del desarrollo de la economía circular y más importante de una red de economía circular había que hacer que involucrar a todas las actividades y todas las innovaciones en lo que respecta a la construcción de tecnología y la construcción de capacidades para fomentar también las alianzas los convenios y la sinergia en general esta plataforma esta red más bien debe ser activada como proyecto piloto debe haber una red de proyectos pilotos para proporcionarle una consistencia a las acciones alrededor de la economía circular y de esa manera conectar todos los actores y mejorar los procesos de cooperación y conexión el enfoque de este proyecto piloto construirá esta red y la red en sí es un proyecto para integrar la idea que ha sido desarrollada por el plan de evaluación tecnológica del TNA para la industria 4.0 este se trata de trabajar con la idea de que la economía circular está conectada íntimamente y que puede ser integrada a los principios de la industria 4.0 la meta principal de este proyecto piloto en últimas es la de establecer una red de economía circular nacional que integre sectores y actores para impulsar el desarrollo de las soluciones que sirvan de catalizador a la economía circular en Brasil esto en conjunción con la implementación de la hoja de ruta por supuesto finalmente terminaré con los con los cinco lineamientos que recomendamos para este proyecto piloto y para la implementación de la economía circular en general para el país el primer lineamiento propuesto es diseñar un plan estratégico nacional esa implementación la implementación de ese plan tiene que ser una visión nacional compartida entre los actores involucrados en la economía circular o interesados en la economía circular en Brasil entonces es importante que esta sea una visión compartida que haya metas comunes entre todos los actores este es el primer paso el segundo paso nuestra segunda recomendación es crear conocimiento acerca de la economía circular considerando las diferencias territoriales y los contextos locales dentro del mismo país es decir la economía circular tiene que verse a diferentes escalas a escala local a escala regional sabemos todos por supuesto que en Brasil hay muchas regiones diferentes y hay diferentes expectativas y la manera de implementar sistemas de economía circular tienen que ser también muy diferenciados el tercer lineamiento que recomendamos es que las políticas nacionales y las regulaciones para la economía circular tienen que ser elaboradas o modificadas o actualizadas de manera que favorezcan la producción y el consumo responsables y sostenibles hay que diseñar políticas desde cero diseñadas en principio con la economía circular en mente la cuarta recomendación como lineamiento son los mecanismos financieros estos mecanismos financieros deberían mejorar las infraestructuras que apoyen la economía circular en todos los niveles y todas las escalas de nuevo la economía circular no es algo que sea amplio y global sino que sucede en diferentes escalas por lo tanto necesitamos apoyar las pymes necesitamos apoyar la investigación el desarrollo la investigación el desarrollo en diferentes escalas las comunidades las ciudades y también los grandes centros urbanos de Brasil las grandes áreas urbanas productivas no solamente urbanas sino también de la silvicultura y de la agricultura y finalmente recomendamos priorizar la investigación y el desarrollo orientados a la economía circular a procesos de innovación técnicas sistémicos y transectoriales sabemos que la economía circular es algo que está incrustado en los arreglos territoriales en los detalles territoriales por lo tanto el nivel de innovación socio técnico porque no tiene que ser igual de profundo para poder tener éxito bueno este es un resumen de los resultados en Brasil muchísimas gracias a todos muchas gracias Judith ok muy bien vamos a continuar entonces con Chile bueno está bien listo voy a presentar entonces a Irina buenos días y tardes a todos a todas a todes estamos como equipo muy complacidos de llegar a este minuto de la consultoría donde es posible mostrar cuáles han sido los principales productos por cada uno de los países y en mi caso en Chile agradecer a los integrantes de la agencia de sustentabilidad y cambio climático a Jimena que nos ha brindado su soporte en todo momento y también al nuevo director felicitarlo el señor Hermo como todas las consultorías en los países partimos con una reunión de lanzamiento de kick-off meeting en esta reunión nosotros identificamos la verdad en que en el caso de Chile partimos con dos elementos o varios elementos muy importantes el primero es que el ministerio medio ambiente ya había realizado un estudio para analizar los stakeholders y levantar cada uno de los stakeholders y un diagnóstico a nivel nacional por lo tanto lo que nos tocaba una vez que comenzamos hicimos el kick-off meeting de lanzamiento era realizar una priorización a nivel de regiones y es así como el ministerio medio ambiente elige en los actores clave a cuatro regiones representando a las macro regiones del país de Chile nosotros somos un país largo más de 4.500 metros cuadrados y angosto por lo tanto las vocaciones productivas y los climas determinan mucho cuál va a ser la aproximación y cómo va a ser la transición en la economía circular en el norte se escogió Antofagasta que produce la mayor cantidad del PIB de nuestro país a través de la actividad minera dado que también en Iquique que son regiones que están más al norte hacia Perú ya se había construido o se había constituido la base para el primer centro de economía circular para la minería financiado por el gobierno de Chile a través de la Agencia de Desarrollo Económico y también de los gobiernos regionales como pueden ver hay bastantes iniciativas y un camino recorrido eso había llevado también a que el Ministerio de Medio Ambiente lanzara una licitación para la hoja de ruta de la economía circular en Chile que se adjudica Eurochile y que está en plena ejecución y como bien dijo el señor Hermos va a proceso ya de consulta pública por lo tanto nuestra labor como apoyo técnico estuvo en las regiones Antofagasta Valparaíso en el centro Bio Bio en lo que llamamos más bien el sur más cercano y luego de ahí vienen los lagos donde ya es el primer paso hacia Patagonia incorporamos a los principales centros de investigación al ecosistema de innovación y emprendimiento bastante desarrollado a través de Corfo Cercotec y otras Cercotec que apoya a los small business a las empresas pequeñas y en el sector público incorporamos a nivel meso regional los gobiernos regionales bastante importante porque hoy en día además Chile está viviendo un proceso de descentralización de estos gobiernos donde los intendentes van a ser los gobernadores regionales van a ser elegidos por lo tanto con hojas de ruta y estrategias regionales muy marcadas para cada uno de ellos y una fase importante son los sistemas de gestión formados recientemente en la ley web los principales sistemas sectores económicos los vamos a revisar ahora cada uno en las regiones minería acuicultura alimentos y servicios voy en concordancia a lo que fueron los programas estratégicos de Corfo y se salen sectores transversales como es residuo producción y consumo sustentable bueno las observaciones generales para Chile lo primero también mencionado es que la principal palanca si bien la ley marco para la gestión de residuos y fomento al reciclaje marca el reciclaje la primera era el paso más básico pero eso nos abre como país los mercados y estimula el desarrollo de la economía circular porque esta ley además tiene dentro de sus principios fundamentales el ecodiseño entonces al tener el ecodiseño que es parte del repensar en esta economía circular se ha convertido en un motor bastante relevante para una palanca para inducir además que no en todos los países el fomento al reciclaje o la gestión de residuos es sinónimo de responsabilidad extendida del productor y eso involucra a la industria también luego también mencionado y bastante relevante es que la economía circular así como los océanos son incorporados como metas y compromisos climáticos de mitigación y adaptación como compromisos transversales en nuestra NDC y la pandemia y todo el proceso que hemos vivido como planeta nos trajo una buena noticia que es la reducción de un 20,1% en los niveles de CO2 superando el promedio mundial pero mantener estos niveles requiere el compromiso tanto del sector público y privado teniendo en cuenta las teniendo en cuenta el cambio climático y la economía circular para planificar las posteriores acciones al COVID-19 y como la producción limpia como unas economías resilientes son fundamentales para las emisiones de CO2 en las siguientes décadas nosotros como país nuestras emisiones son bastante bajas pero estamos expuestos a 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático por nuestra exposición a la costa por nuestro territorio entonces es muy importante que nuestra economía sea resiliente a esto y entonces se determina que en las observaciones generales el modelo de producción entonces es uno de los dos ejes que debería guiar y el otro es la incorporación de la industria 4.0 ¿ok? y las tecnologías que eso conlleva bueno el alcance del estudio se rellevó en cuatro subregiones para que lo entienda toda la audiencia Antofagasta Valparaíso y se convocaron a talleres a través del Ministerio de Medio Ambiente ocupando también muchos instrumentos de la Fundación Helen MacArthur específicamente un toolkit para for policy makers para hacedores de políticas públicas a través de eso de esa herramienta y el marco Resolve que es el marco a través del cual logramos determinar la importancia regional y el potencial de las regiones si bien ahora vamos a revisar el potencial regional para la circularidad de las cuatro regiones quiero comentarles que sí existen cuatro sectores transversales que es transporte y logística por las características que yo les hablaba recién del territorio bastante largo por la construcción agricultura y alimento ok esto dicho rápidamente entonces buscamos un mapeo de los sectores prioritarios y focalizamos en estos luego a través de las distintas representaciones de los ministerios que en Chile se llaman Secretaría Regional Ministeriales levantamos los actores sobre todo también incorporando al tercer sector las ONG el sector privado las PYME y los sectores productivos las vocaciones productivas siguiente vamos entonces a Antofagasta Antofagasta como yo les mencionaba recién es la región productiva por excelencia esta región está en el norte de nuestro país y ahí se lograron convocar a más de 28 más de 28 actores regionales de las distintas áreas ya representadas y cuando hicimos el ejercicio entre potencial regional importancia y perdón potencial circular de la región y la importancia regional lejos el sector minero es el que se presenta con mayor potencial circular un 24% seguido por su importancia regional que tiene un 46% eso es lo que lo apalanca en realidad el sector energía por el gran potencial que tiene para las energías no renovables en la región tiene más de 4000 horas de sol ahí anuales entonces representa un 15% y un 13% respectivamente y luego la gestión de residuos producto de la actividad minera hay un roadmap para tecnológico para la minería del cobre y las innovaciones donde habla que entre 300 y 400 toneladas mensuales se producen de desechos minerales en la desechos de la actividad minera por lo tanto ahí en sí mismo hay una gran oportunidad y un tesoro para la economía circular y el potencial de uso de esos recursos y de la reutilización de materiales podría ir en una disminución del consumo energético entre un 60 y un 75% pero a la vez una disminución de los gases de efecto invernadero entre un 70 también y 75% por lo tanto el potencial circular de la región en tanto hablando de minería chilena hace que el futuro además bajo en emisiones según el banco mundial examinó ciertos metales que irán en aumento y la minería chilena tiene un futuro para que el mundo pueda cumplir las restricciones de carbono porque estamos produciendo cobre litio pero además el hidrógeno verde ha surgido como gran fuerza con un potencial también energético respecto a la energía si bien aporta más la región aporta más del 80% en la generación del sistema interconectado del norte grande solo utiliza un 2,6 tiene en capacidad instalada por lo tanto si hablamos de que tenemos más de 4.200 horas de promedio y de sol hay un gran potencial para la cadena de generación de valor fotovoltaico y para toda la industria y para toda esta industria luego la gestión de residuos en la región es por lejos la región que produce dado su vocación productiva la mayor cantidad de residuos peligrosos por lo tanto ese alto nivel de producción equivalente más o menos a los datos del año 2019 recordemos que este diagnóstico lo realizamos a principios del año de este año 2020 a fines del 2019 es un diagnóstico que lleva mucho tiempo porque efectivamente poner de acuerdo a los cuatro países y estar todos en la misma página ha llevado que tengamos un diagnóstico que ha podido también abarcar todo el año eso también ha sido desde la mirada positiva que ha podido ir actualizándose sobre todo con la visión de lo que trajo la pandemia entonces el sector reciclaje como le decía es un sector bastante importante pero también tenemos un potencial importante para el trabajo con universidades y porque además Antofagasta tiene una por más de 20 años fue dependiente de un sector de la chimba que era un basural a través del cual si se organizó una serie de poblaciones recicladores base ahora con el centro de reciclaje de chaqueta blanca administrado y operado por el sindicato de recolectores de recicladores de base de la chimba que es una característica bastante especial podemos pasar a la región de Valparaíso la región está ubicada en la zona centro es patrimonio cultural según declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad la región de Valparaíso cuando lo piensa turísticamente se piensa en el puerto de Valparaíso pero la región tiene una vocación productiva también en la agricultura y se ha visto altamente afectada por la sequía por el uso del agua y es una región con una representa más menos el 10% de la población nacional y los sectores entonces agricultura y alimentación ellos lo vieron por separado pero el sector hídrico también si bien está ahí casi en el límite con la construcción es un sector que está también relevado ya el desafío entonces es como diversificar los cultivos los desafíos circulares tienen que ver con el poder generar una agricultura baja en gases de efecto invernadero y porque la región efectivamente ahí es donde concentró su mayor dolor ahora el potencial circular de la región está muy ligado a las universidades que hoy día están presentes en la región universidades tradicionales donde hecho en un núcleo de biotecnología sea de la universidad católica del paraíso se albergó el primer centro de economía circular y ecodiseño y por lo tanto es un centro que está desarrollando revalorización de recursos desde el territorio hay acuerdos de producción limpia también que impulsados por la agencia bastante importante para el manejo de de los productores de tomate bastante importante en la producción pero también palta aguacates para que lo entienda la audiencia ahora la oficina de planificación del ministerio de agricultura hizo un gran trabajo en una hoja de ruta y más bien un diagnóstico para la agroindustria donde hay un gran potencial para de circularidad en las frutas frescas ya y para los residuos de las frutas frescas logrando un programa de cero pérdida de materiales es un programa que es bastante relevante para la región luego tenemos el sector de ya eso agrícola y agricultura el sector de residuos con un gran potencial circular también específicamente de residuos de la construcción el ministerio según los datos del ministerio de medio ambiente los 38 municipios que integran la región producen casi el 91% de los residuos que produce se va a relleno sanitario y el 8% a vertederos y basurales lo mismo en los residuos de la construcción por lo tanto en esta cantidad de de pasivos ambientales que tiene la región ya sea por esto o por sus parques industriales hay un hay una gran oportunidad y un potencial de mejoramiento de sus un potencial de mejoramiento también involucrando a las comunidades porque las comunidades que han sido vulneradas vulnerables frente al cambio climático especialmente por como yo les decía los parques industriales de ventana y puchuncabí podrían ser una palanca para el empoderamiento ciudadano y por lo tanto aquí la capacitación y el cambio cultural es relevante en la región pasamos a la región de Bío Bío para ir apurando en diciembre del año 2019 es cuando logramos realizar este taller y la región económicamente se destaca por las actividades de la industria siderurgia es una industria que tiene una vocación manufacturera y por lo tanto una vocación para que esta manufactura se convierta también en remanufactura en esta pandemia quedó de manifiesto la importancia de las cadenas de suministro local y la importancia de que las industrias y las industrias manufactureras sobre todo se conviertan en resilientes al clima ¿cómo hacemos que las pymes sean pymes de adaptación al cambio climático y por lo tanto el 24% lo representa la actividad manufacturera y equivale al 16% de la actividad manufacturera del país manufactura turismo y aquí surge un sector que es bastante si bien educación la región del Bío Bío tiene las universidades después de Santiago me atrevería a decir universidades tradicionales como la universidad de Concepción por lo tanto la educación surge pero surge el sector público porque la región es capaz de entender la importancia que tiene que la economía circular no logra implementarse solo con el sector privado es necesaria las palancas públicas y el financiamiento de ciertos quick swing de victorias tempranas para poder desarrollar bueno el turismo destaca con una importancia también regional y ahí hay diversos programas de turismo y involucrado también al Ministerio de Obras Públicas quien ha desarrollado un potente programa para poder restaurar sitios naturales y el turismo ha estado en barbecho en esta pandemia pero esperamos que se recupere con este plan de infraestructura que apoya al turismo sustentable en el caso de la región y en un contexto con modelos de negocio que utilicen plataformas compartidas vinculadas a suministros circulares que permitan la regeneración y la recuperación Chile desarrolló durante Eurochile en particular esta fundación de la que yo les hablaba desarrolló un programa de innovación turística para la provincia de Arauco que puede ser gatillante también de pospandemia entonces tenemos como yo les decía el productor una región eminentemente manufacturera donde la industria de celulosa se orienta a satisfacer las necesidades de un mercado externo donde los subproductos pasan a tener un potencial circular en la región CETMA el centro de extensionismo tecnológico ha sido de gran apoyo a las pymes y las pymes son quienes reactivan la economía y quienes van a tener producen la mayor cantidad de empleos en toda Latinoamérica y también en Chile no es una excepción en esto entonces el programa de madera de alto valor pasa a ser fundamental en esto luego en educación el potencial circular de la educación están los centros de ciencia ambientales de las universidades de concepción y otros centros el parque tecnológico PASIT se llama un parque tecnológico donde la universidad de concepción es la responsable de esta implementación y buscan finalmente hay otros parques centros de investigación de la biodiversidad y la comunidad de investigadores de BioBio tuvo una gran participación en el comité de ciencia preparatorio para la COP25 pasamos a la región de los lagos ahora región donde me toca vivir en estos minutos y ahí es donde la importancia de las regiones extremas en un país como Chile que desarrollen sus propias cadenas de valor que desarrollen sus propios gestores es bastante importante y la pesca ha sido acá la pesca la gestión de residuos y los plásticos muy ligada a ambos por los desechos que produce la economía la pesca y la acuicultura la economía regional aporta un 3% del producto interno bruto y ese 3% está también dado no solo por la actividad de acuicultura sino por las más de 200 caletas en realidad y una gran cantidad de centros acuícolas inscritos en los resultados del taller entonces tenemos a plásticos gestión de residuos pesca y acuicultura juntos la industria mantiene de la pesca y la acuicultura mantiene importantes desafíos en disminuir el uso de antibióticos para mantener los ciclos naturales y mantener productivamente las concesiones que se le han entregado y conservarlas también para fines científicos y de investigación y monitorear las condiciones ambientales ahí la acuicultura debería ser importante en esto pero además de los 10 centros de investigación que mantiene la región para monitorear el cambio de temperaturas del mar la acidificación de nuestros mares también presenta un desafío pero representa también un desafío en la operación diaria por la generación de plásticos de esta industria tiene un gran potencial circular si consideramos la importancia en la alimentación la FAO ha puesto a la alimentación y a la acuicultura la pesca en un foco de sustentabilidad aquí Corfo ha sido bastante importante la agencia de desarrollo económico en los programas estratégicos del salmón sustentable y los programas de acuicultura oceánica hay un centro tecnológico también de la acuicultura oceánica que ha estado tratando de transformar la pesca nacional en una pesca más y una acuicultura más sustentable y para la mesorregión ok una que te interrumpa Irina te quedan poquitos minutos y el sector plástico entonces ha sido relevante en esto podemos pasar a la siguiente que bueno el trabajo está disponible para todos ustedes entonces como les decíamos los principales resultados de esta de esta presentación de nuestro trabajo tiene que incorporar como nosotros decíamos el sector de residuos que emerge en esta hoja de ruta con gran importancia pero también un variable importante es que las políticas climáticas incorporen la variable de género y las necesidades específicas y en eso el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un trabajo entre equidad la relación entre equidad de género y cambio climático las mujeres y las niñas deben ser empoderadas porque el cambio climático afecta de manera diferente a hombres y mujeres y las decisiones de consumo de producción y las migraciones producto del cambio climático afectan a las mujeres existen tres estructuras habilitantes que logramos determinar uno es la organización y cultura como decíamos recién la necesidad de ecosistemas regionales en la región de los lagos regiones extremas de cómo se desarrollan los ecosistemas de innovación y de emprendimiento y las finanzas que no deberían ser barreras para superar el cambio climático y la incorporación de la economía circular y la financiación para actividades e iniciativas circulares el proyecto piloto que presenta y que puede nuestra NDE Jimena Ruz poder hablar después de que se conforman hay un proceso de hoja de ruta en Chile se conforma un comité estratégico esos comités estratégicos además incorporan cuatro no más de diez mesas una de esas diez mesas en la industria del escalamiento de la innovación y la industria 4.0 donde la sociedad de fomento fabril SOFOFA establece un rol bastante importante en la coordinación porque está presente en todas las regiones y dado que de la determinación de la hoja de ruta se establecen que hay barreras de coordinación y barreras de conocimiento en las regiones es que se decide elegir el proyecto de articulación y activación de ecosistema circular este proyecto lo que busca es un enfoque de desarrollo por medio de la vinculación de los diversos actores e instituciones que se impactan con la economía circular estableciendo una metodología gratuita de innovación abierta para las regiones con desafíos de innovación abierta y se basa en esta necesidad de lograr ecosistemas de innovación y emprendimiento más sustentables que vinculen la necesidad de la empresa con el desarrollo de la con el desarrollo de la academia pero también con el mundo de la ciencia y el mundo público ese es el proyecto que va a ser explicado cuáles son las recomendaciones para la hoja de ruta que fueron consideradas también la matriz energética Chile se ha planteado la meta de carbono neutralidad para el 2050 vamos a ser un país que el consumo eléctrico va a ser reemplazado o sea va a ser perdón sustentado en una matriz de energías limpias no convencionales la recuperación de nutrientes el trabajo de la oficina de planificación del ministerio de agricultura ha puesto de manifiesto también la necesidad de recuperar los nutrientes y planificar nuestro desarrollo agrícola basado en ciclos técnicos pero que también consideren ciclos biológicos la simbiosis industrial de las industrias hoy día en Chile ya se habla de simbiosis industrial y eso es importante que nuestros parques industriales aporten a una u otra empresa lo que son residuos para unos son riqueza para otros siguiente el flujo de materiales aplicar enfoque de ciclo de vida en los flujos de materiales hay regiones como la región de Antofagasta que ya hizo su primer análisis de flujo de materiales la región de los lagos también está trabajando por lo tanto hacer análisis de flujo de materiales es bastante importante así como el ordenamiento territorial y metabolismo de los ciclos urbanos más del 80% del país se desarrolla en ciudades por lo tanto los metabolismo de las ciudades son importantes al momento de poder buscar ciudades circulares y tercero y aquí me voy a detener Judith dos segundos porque me parece bastante relevante que es mejorar la calidad de los datos de los sistemas de información buena noticia en Chile tenemos sistemas de información mala noticia no conversan entre ellos y ahí hay una gran oportunidad tanto para el sector público como para el sector privado de homologar datos de los datos que están en el reset en los datos que informan los municipios sean de calidad y ahí capacitar a los encargados municipales de subir la información respecto a los recibos que se generan y a los datos para análisis de género sobre todo para análisis de políticas públicas y para poder guiar las acciones climáticas siguiente como ya lo decía equidad de género fue un elemento transversal a esta consultoría a este apoyo técnico ya que está financiado por el centro del clima y es uno de los ejes importantes equidad de género y cambio climático la ligazón de la economía circular con estos dos que muchas veces se ha visto hoy día solo ligado a cambio climático pero es muy importante ligarlo a economía circular y los recicladores de base el componente inclusivo hay más de 40 dirigentes a nivel nacional tomemos en cuenta que Chile tiene solo 15 regiones por lo tanto 40 dirigentes ya identificados a nivel regional en los distintos territorios de gran importancia para los nuevos sistemas de gestión y finalmente los proyectos pilotos los quick 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 las victorias tempranas llamadas en la metodología de hoja de ruta atando cabo green spot en la décima región y otros proyectos han sido relevantes en abrir el paso a los nuevos emprendimientos en el reuso green glass con los vasos al gramo en otras estrategias de economía circular y bueno y la importancia que tiene la circularidad de los plásticos y tanto atando cabos es bastante importante en nuestro país somos un país pequeño pero con muchas cosas y mucho mucho trabajo realizado y mucho por hacer muchas gracias Judith Kevin muchas gracias muchas gracias Irina muchas gracias por este análisis regional hay algunas preguntas pero primero si acaso pasamos por todos los países Mauricio Centeno nos presentará México te pediría Mauricio si pudieras ajustarte a los 10 minutos ya sé que hay mucho que explicar pero ya llevamos un pequeño retraso y entonces te agradecería si te pudieras ajustar el tiempo claro que sí Judith pues primero muchísimas gracias por este espacio ha sido un trabajo de varios meses donde hemos profundizado a través del trabajo conjunto y colaborativo con todo el equipo de INEC liderado por la doctora Amparo por Claudia Octaviano la doctora Ichel el equipo de operación conjunto con Lupita Mérida y Luz María González y bueno voy a ser muy breve no voy a profundizar en algunos temas que son transversales que son oportunidades regionales porque ya Irina y Alex han podido abordarlos y es centrarnos en lo específico de México que identificamos en la primera parte diagnóstica tampoco va a ser muy profundo en el tema metodológico porque ya Kevin de Cuba nos pudo dar ese entendimiento del proceso entonces en esa primera parte de diagnóstico lo que exploramos fue entender qué estaba pasando desde los sectores más relevantes en términos económicos pero también en términos de impacto al cambio climático que son como los dos grandes los dos ejes rectores de cómo implementar economía circular y que sean a través de esas primeras iniciativas de alto impacto que se puede empezar a generar momentum para llevarlo a otros sectores y a las regiones específicamente entonces en esa primera parte identificamos que se están generando algunas implementaciones específicas al interior de procesos productivos concretos por ejemplo el coprocesamiento de residuos en industrias como la cementera el reciclaje de materiales aprovechables en algunos encadenamientos como la industria del cartón y del papel que ya tienen muy avanzada o muy interiorizada esta dinámica que digamos hacen un alto aprovechamiento del recurso que recuperan y también identificamos cómo incorporar la generación energética con fuentes limpias debido a que México tiene un altísimo potencial de generación estamos hablando de un territorio con 80% de posibilidades de generación de energía solar y 60% de generación eólica entonces es cómo podemos hacer nuestra transición energética incorporando esto en alineación con la estrategia nacional de transición energética que recientemente fue ratificada con el nuevo marco de ley etcétera bueno pasemos a la siguiente gracias bueno nos focalizamos en los cinco sectores que están puntualizados acá inicialmente en la industria cementera y cómo esta industria con el sector de la construcción hoy presentan grandes oportunidades en términos de reencaminar flujos de muchos materiales aprovechables que no están siendo reencausados porque aunque contamos con una muy buena infraestructura de recolección estamos hablando de que se recolecta 83-84% de los materiales a nivel nacional hay un solo aprovechamiento del 9% entonces tenemos un gap muy grande para empezar a revalorizar todos estos volúmenes lo mismo pasa con la industria metalúrgica y siderúrgica y que aunque ya hay algunos esfuerzos entre algunas organizaciones específicas donde hay transferencia o intercambio de materiales pues evidenciamos la necesidad de crear este tipo de dinámicas a mucho mayor escala y donde si podamos viabilizar a través de nuevos modelos de negocio o de un marco regulatorio que facilite más estas interacciones también se trabajó al interior de la industria química obviamente entendiendo que dentro de los desarrollos de producto hay muchísimas oportunidades desde el ecodiseño que permitan más adelante implementar o facilitar dinámicas de reensamble de desensamble de remanufactura etcétera y con la industria del papel y cartón aunque sabemos que hacen un circuito mucho más eficiente en términos de recuperación y reutilización de los materiales pues también explorar algunas otras posibilidades en cuanto a reaprovechamiento de celulosa en vías de valor agregado uno de los sectores que son más relevantes y que tienen una altísima importancia para el caso de México es el sector de la investigación y de la innovación porque aquí estamos hablando de generar muchísimos mecanismos a través de los cuales se puede hacer articulación público-privada privada o universidad de estado empresa para generar proyectos específicos que permiten identificar usos potenciales para diferentes materiales que hoy no se aprovechan en las entrevistas recientes con las industrias hiderúrgicas y cementeras vemos que aún no se ha explorado el potencial de muchos materiales que están ya disponibles para sectores específicos no se hacen hoy las transferencias a donde ya se sabe que se pueden utilizar pero hay un desafío enorme en poder llevarlos a sectores donde tradicionalmente no han sido utilizados y que necesitamos validar a través de desarrollo científico y tecnológico un punto muy relevante que sí quisiera abordar desde la parte transversal del proyecto es la creación del marco de referencia para la hoja de ruta y este marco es un framework precisamente para que los países podamos encauzar las hojas de ruta las métricas hay datos probablemente en diferentes escalas de diferentes tipos de sector público de sector privado pero que estos datos como decía Irina no se están conversando del todo y muchos de ellos no están construidos en indicadores de circularidad hay información pero necesitamos encauzarla hacia balancear muy bien una hoja de desarrollo en términos de mitigación de creación de competitividad y de perspectiva de género que también es uno de los temas pues sensibles y urgentes por atender siguiente bueno el proyecto fue presentado el 27 de agosto del 2019 tuvimos un grupo de una audiencia bastante interesante donde pudimos hablar con los sectores económicos con los centros de investigación con actores relevantes del ecosistema de innovación y de emprendimiento que hoy están generando soluciones que pueden ser implementadas a mayor escala obviamente con líderes de los sectores productivos por ejemplo con gente de la concamín con gente de la cámara del cemento del acero de la cámara del papel de la industria química etcétera investigadores o consultores independientes especialistas en temas de cambio climático de economía circular y de desarrollo de negocios y a través de esta conversación abierta pudimos ir profundizando sobre todo en identificar barreras fortalezas que hoy tenemos como país o en algunas regiones específicas y como eso lo trasladamos a empezar a generar una transición hacia ser mucho más sustentables en términos de producción pero también de reactivación económica en una situación como la que se nos viene en el post-covid bueno con todo este estudio y con toda esta conversación que ha sido actualizándose una y otra vez durante los meses recientes identificamos dos cosas hacia la parte final por un lado un proyecto piloto donde podamos hacer este aprovechamiento del potencial en términos de materiales o al menos iniciar una transición hacia ese aprovechamiento de alto impacto donde se demandan pues obviamente desarrollos específicos en este proyecto piloto lo que lo que identificamos es crear todo un mercado de revalorización de materiales a través de unas dinámicas de oferta y demanda diferente a lo que sucede actualmente donde es poco viable desde la economía y que a veces es más costoso la logística misma del uso de los materiales entonces cómo creamos a través de las tecnologías de la industria 4.0 mercados digitales con modelos de revalorización con modelos de estimación de externalidades desde el business as usual para poder equilibrar y viabilizar qué incentivos tendrían que ser creados en términos de una visión fiscal hacia la economía circular y cómo esta dinámica generaría modelos de negocio que sean viables que generen mucho valor a todas estas organizaciones que hoy no tienen cómo valorizar todos estos flujos bueno aquí es solamente un esquema como para darnos una idea de qué proponemos en ese proyecto piloto tomar materiales que son residuales pero también muchos activos que hoy están siendo subutilizados parte por la pandemia pero también parte por las dinámicas económicas entre sectores como eso en unas plataformas digitales los podemos poner a disposición de otras regiones o de industrias con las que antes nos estaban conversando para poder al final llegar a este reencauce y obviamente estos nuevos flujos económicos que nos den competitividad incluso poder desarrollar algún mercado externo ya sea vía tratados internacionales o algún programa de cooperación el otro gran insumo de salida es la hoja de ruta para el país digamos bajo el marco de este proyecto pero también nos dimos cuenta que hacía falta hacer toda una profundización en el estado del marco regulatorio no solo de manejo de residuos sino de manejo de aguas de transición energética de cambio climático y de equilibrio ecológico entonces con todo este marco que ya existe desde hace años hicimos una profundización para entender las reglas del juego y ver cómo podemos ir evolucionando o qué gaps están ahí todavía por cerrar desde una ley centrada en la economía circular y todas las políticas públicas asociadas entonces en la hoja de ruta de este proyecto específicamente identificamos cinco líneas estratégicas ¿no? qué políticas públicas de economía circular se tienen que desarrollar una política fiscal que permita viabilizar estos modelos de negocio y de revalorización todo un componente de investigación desarrollo e innovación circular específico aprovechando la infraestructura que ya se tiene en el país y todas las dinámicas de ecosistema educación y cultura para transformar no solamente el consumo y digamos la forma del comportamiento del ciudadano sino cómo generar los nuevos trabajos del futuro y las competencias para estar preparados hacia esa transición y finalmente lo que mencionábamos antes datos sistemas de datos que sean en tres escalas desde medir la gestión específica de una organización o de un municipio llevarlo a nivel regional o a nivel sectorial pero sobre todo poder integrarlo a nivel nacional donde podemos tomar mejores decisiones y poder comunicar también las metas o el cumplimiento de estas ante los diferentes escenarios cambio climático o de ese etc ya hablamos de los sectores y de los niveles y en esa hoja de ruta van a ser como estos periodos tipo trienios donde podamos pensar en acciones específicas de corto plazo en algunas estrategias de mediano y en algunos impactos o transformaciones de largo de largo impacto pensando pues como en un año tipo 20-30 siguiente por favor bueno para finalizar entre los principales resultados y beneficios que se perciben pues como en toda esta conversación y en todo este análisis potenciamos como estos siete obviamente los informes encontrarán ya profundización y a lo mejor algunos temas colaterales pero bueno nos vamos a focalizar en la revalorización de los flujos que hoy están siendo un problema de disposición un sobrecosto y que además están generando muchos impactos socioambientales negativos cómo adoptamos buenas prácticas pensando mucho en la competitividad en la recuperación económica de corto plazo y que eso permita que las industrias rápidamente puedan empezar a encontrar eficiencia y obviamente recuperación de recursos reducción de costos de producción cómo podemos aprovechar estas oportunidades de simbiosis industrial basadas en análisis de ciclovida que ya hay experiencias que se presentaron en el taller del 15 de junio por ejemplo la del sector tequilero la de los grupos industriales incluso la de los hubs de innovación cómo eso lo podemos llevar a mayor escala y cómo eso lo podemos conectar a las hojas de ruta estratégicas de las cámaras sectoriales y no que queden solamente en iniciativas entre dos o tres organizaciones que ya tienen experiencia la creación de nuevos mercados pero no hay nuevos mercados sino hay nuevos modelos de negocio entonces tenemos que empezar a engarzar estas dos visuales y cómo el ecodiseño desde la conceptualización de los diferentes productos tiene que estar articulado con esto que permita materializar en la realidad esa responsabilidad que se puede llamar extendida al productor o compartida como en muchos casos se ha mencionado en México pero que hoy carece de mecanismos que sí permita poner a todos los actores a tomar esa parte de responsabilidad que nos toca se abordó también el tema de economías circulares comunitarias México tiene unas situaciones o unas vulnerabilidades comunitarias muy específicas según los territorios las industrias y digamos los grupos sociales y ahí vemos unos mecanismos bien interesantes se expusieron también en el taller del 15 de junio donde pudimos ver zonas como la cercanía a Coatzacoalcos cómo se puede empezar a convertir en modelos para crear economías locales de donde se generen mucho mayor beneficios y finalmente todo el componente de financiamiento de proyectos a través de todos los mecanismos que están empezando a emerger de financiación climática financiación circular etcétera ya siguiente por favor te queda nada Mauricio la última la última un minuto no más solamente para cerrar con las recomendaciones para la construcción de la hoja de ruta es primero que es un proceso que tiene que estar pensado desde una aceleración hacia la transición basada en un marco regulatorio robusto basado en un sistema de información de datos para el monitoreo de los avances y en una política fiscal que permita cambiar estas dinámicas de business as usual y volverlas una oportunidad de negocio adoptable una estrategia nacional de economía circular pero liderada desde una desde un grupo de múltiples este liderazgos no solamente desde la Secretaría de Medio Ambiente como se ha venido desarrollando sino desde la Secretaría de Economía porque estamos hablando de una transformación de la misma economía y de la competitividad y de la Secretaría de Bienestar donde tenemos que tener el componente social y de desarrollo implícito en toda política pública la hoja de ruta y el marco de referencia que ya digamos está en curso y que cuente con los lineamientos clarísimos para su implementación pero para que los tres órdenes de gobierno sepan qué hacer cómo hacerlo y en qué momento se tienen que articular en términos de cooperación y que no queden como estas líneas grises entre las diferentes escalas y finalmente enfocar las políticas públicas también hacia la transformación de los encadenamientos productivos pasar de esa mirada de silos a esas interconexiones entre los diversos sectores productivos donde pues hay oportunidades de innovación de negocio de reaprovechamiento y de creación de nuevos emprendimientos porque ya están emergiendo de una manera orgánica pero que necesitamos acelerar muchas gracias muchas gracias Mauricio pues ya el último país que queda por presentar es Uruguay el consultor nacional es Hernán Carlino Hernán cuando quieras bueno muchísimas gracias Judith es un desafío ocupar el último lugar en una exposición tan extendida así que voy a tratar de concentrarme en los aspectos claves esenciales de la tarea realizada hay que destacar que en el caso de Uruguay ya había mucho trabajo hecho en principio esto tiene que ver con un proceso ya lanzado hacia la economía circular pensando sobre todo en las posibilidades y las oportunidades que brindaba y en los beneficios que podía traer ese proceso tiene como dos pilares primero la creación de un marco de políticas y de planes y segundo un creciente un fuerte y además creciente involucramiento del sector privado y eso se fue haciendo a través de una diversidad de procesos participativos con actores claves que estaban involucrados de manera muy proactiva entonces esto dio como resultado la convergió en la elaboración de un plan nacional de acción de economía circular que se puso en acto en septiembre del año pasado de manera que simultáneamente con el lanzamiento de este proyecto en el país se estaba culminando el proceso de creación de un plan nacional de acción en economía circular y acá debo destacar primero la idea de la economía circular como una meta o como una orientación estratégica y segundo la idea de un plan de acción es decir no se trata de de hacer declaraciones respecto a qué bueno que es la economía circular sino más bien trabajar en términos de avances concretos en ese plan se definen áreas claves el sector lácteo el de la carne el sector forestal todos sectores muy potentes en la economía uruguaya y además se considera la cuestión de transformación de productos en servicios la valorización de materiales o la valoración de materiales y de residuos y desechos y el aprovechamiento de los desechos de alimentos y de los desechos de empaque de modo que había un cuando empezamos a trabajar ya estaba en marcha un proceso muy valioso dirigido a la economía circular inmediatamente casi un plan de acción y luego aspectos concretos claramente definidos la siguiente por favor el taller de lanzamiento fue el primero de este proyecto regional se hizo a inicio del 14 de agosto de 2019 una participación de actores claves importantes en el proceso de consideración y avance en materia de economía circular y se tomaron algunas decisiones que estaban destinadas a enfocar o darle un foco más preciso y una orientación más definida a la ejecución del estudio como parte de este proyecto regional eso tuvo que ver con la idea de que como ya había mucho hecho en el país no hacía falta re recorrer un camino ya hecho y avanzar a partir de lo que ya había es decir esta idea de que los procesos estaban instalados la idea de la economía circular estaba enraizada en el planeamiento nacional y había claridad de los actores económicos en torno de la conveniencia de profundizar un proceso de ese tipo entonces entre las decisiones que se adoptaron la primera tiene que ver con hacer articular muy fuertemente la idea del análisis en materia de economía circular con la posibilidad de impulsar la implementación de las acciones climáticas incluidas ya incluidas en la primera contribución nacional determinada de Uruguay de modo que no se tratara puramente de un esfuerzo analítico ni de un encuadro teórico sino cómo hacer para contribuir a facilitar la implementación de la contribución nacional de Uruguay de manera que esto tiene que ver mucho con la mitigación del cambio climático y también mucho con la búsqueda o el logro de los objetivos de desarrollo sostenible entonces ese el primer énfasis en la orientación para el desarrollo del proyecto la decisión respecto de en vez de trabajar en materia de una hoja de ruta a escala nacional como hicieron o están haciendo los los otros tres países que comprende el proyecto acá se decidió con luego de un una discusión abierta participativa y con la también con la validación de City 100 se decidió llevar el análisis a la la cadena de alimentos una cadena muy importante en el país y con énfasis en la cadena de valor láctea y en la cadena de la carne bovina de manera que se trataba de bajar a tierra el análisis de la economía circular y ver específicamente en el campo productivo que estaba pasando y que es lo que se podía hacer para aumentar la eficiencia la competitividad y el acceso a los mercados internacionales de ambas cadenas que de por sí ya tienen una participación muy amplia en los mercados internacionales de los productos lácteos y de los productos carne la idea de que el reforzamiento de la idea de que esto tenía que estar muy basado en la consulta a los actores involucrados actores claves de ambas cadenas de valor y que sus visiones y perspectivas pudieran ser incorporadas al análisis y a las conclusiones y finalmente como se trataba de dos cadenas de valor la elaboración o la consideración de dos proyectos pilotos uno en cada una de ellas para digamos profundizar el análisis y establecer un vínculo con una etapa ulterior de profundización de los estudios la siguiente por favor el lanzamiento del taller rápidamente ya mencioné que se hizo el 14 de agosto una visión de los participantes ese taller fue muy importante porque como decía definió una línea de trabajo y unas orientaciones de trabajo esenciales para la eficacia ulterior de la tarea ¿no? ¿qué se hizo en el estudio? ¿cuál era lo que se intentaba hacer? análisis de las fortalezas debilidades las experiencias internacionales de la industria esto todo ya fue referido y los proyectos pilotos aspectos claves aspectos esenciales elementos del análisis realizado la siguiente acá una referencia al marco del análisis ¿no? en el caso de Uruguay Uruguay tiene una estructura socioeconómica particular una dotación de recursos y una escala de esa dotación tiene ventajas competitivas que emergen de esa dotación de recursos y ya tiene como decía un conjunto de estrategias planes y políticas adoptados y en vigor entonces con ese contexto físico económico productivo e institucional se pueden identificar beneficios para avanzar en la economía en clave de economía circular en el país ¿no? y hay un aspecto relevante que es que los actores clave todos los actores clave que participaron de la sesión inicial y después de las entrevistas en profundidad que se hicieron esos actores y de las encuestas que se realizaron entienden que la economía circular puede ser una valiosa contribución a consolidar los atributos que el país ya tiene en materia de perfil productivo y además permiten materializar un conjunto de prioridades de política lo que tiene que ver con estrategias de desarrollo sostenible a largo plazo lo que tiene que ver con la política climática lo que tiene que ver con las políticas de género con la inclusión social con el avance de una o la profundización de una economía nacional competitiva de manera que la economía circular hace un aporte y este aporte o puede hacer un aporte y este aporte es claramente reconocido por los actores la siguiente entre los principales resultados y los beneficios que se perciben que puede producir y está produciendo la economía circular primero y un aspecto que quiero destacar es el abordaje precautorio en el acceso a los mercados internacionales en la medida en que se avance hacia la economía circular es posible evitar la imposición de barreras de mercado que ya están siendo diseñadas no solo por los países desarrollados sino por algunas grandes economías emergentes en desarrollo referidas a las asimetrías regulatorias entonces la economía circular actúa como un reaseguro para el acceso a los mercados de los principales productos de exportación de las cadenas de suministros clave que tiene el Uruguay luego ya ha sido destacado por mis colegas pero en este caso también es relevante el fortalecimiento de la competitividad de algunos sectores y cadenas de valor la mejora de las oportunidades para la diversificación y también la posibilidad de aprovechar los beneficios de un amplio conjunto de lo que hoy son residuos desechos o efluentes pero pueden transformarse en subproductos de valor luego el fortalecimiento de los esfuerzos del país hacia la adopción de senderos de desarrollo sostenible sobre todo lo que tiene que ver con la idea del manejo y la protección de los ecosistemas de los valiosos ecosistemas que el país posee luego y no es un punto menor como ya señalaba el potencial que las acciones en clave de economía circular entregan para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y también la mejora de la absorción por los humideros en particular en lo que tiene que ver para la digamos la mejora del incremento del contenido de carbono en los suelos la siguiente por favor otros puntos destacados tienen que ver con la mejora de los flujos económicos y financieros esto es un beneficio concreto de las actividades productivas reduciendo costos de operación y la generación de nuevos corrientes de ingresos vinculadas a la valorización económica de los subproductos que en algunos casos hoy no está ocurriendo otro beneficio importantísimo es lo que tiene que ver con la disminución de los costos socioeconómicos de la contaminación sus impactos sobre la salud sobre el estado de los ecosistemas en fin todas estas cosas que tienen que ver con la reducción de los costos mediante la opción de abordajes circulares en las actividades productivas de transporte y de almacenamiento y finalmente otro aspecto también importante es la reducción de la presión sobre los recursos naturales del país tanto por vía de la economía circular como por el desarrollo de la bioeconomía en particular atenuando las disrupciones de los ciclos biogeoquímicos y preservando la valiosa base de capital natural del país adelante por favor la próxima te quedan poquitos minutos los voy a aprovechar todos gracias 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 por el aviso bueno los actores destacan como decía pero en otra dimensión la necesidad de avanzar en la dirección de la economía circular en las cadenas de valor esto también tiene que ver con que las cadenas de valor a las que hacíamos referencia por ejemplo la láctea o la de la carne bovina tienen un fuerte una fuerte vinculación internacional de modo que este avance en economía circular se liga con las demandas de los mercados internacionales a los que Uruguay accede entonces hace sentido desde el punto de vista endógeno digamos como mejora interna pero también como aseguramiento de los vínculos con los mercados internacionales cada vez más exigentes ferozmente competitivos cada vez más estableciendo cada vez más requisitos y estándares para la producción interna que se hace en el país este era el primer punto también los actores destacan las preocupaciones por los esfuerzos que implican las transformaciones en clave de economía circular la idea de que hacen falta recursos económicos en particular recursos de capital para inversiones que hay riesgos en el proceso de transición y que hace falta dedicación en cadenas de valor que ya están fuertemente digamos demandadas en una situación de la economía internacional muy caída muy sufriendo los impactos de la pandemia de modo que la preocupación y la necesidad de que estos recursos de capital recursos de asistencia técnica la gestión de los riesgos y la propia dedicación de los empresarios estén acompañados por un esfuerzo digamos de un marco de políticas públicas que lo facilite y por el financiamiento en particular posiblemente por el financiamiento climático siempre escaso siempre demorado pero al que es preciso acceder para atenuar los impactos financieros de las transformaciones que se plantean y la tercera como ya mencionaba lo que tiene que ver con los costos de capital de la transformación las necesidades de financiamiento y la idea de que posiblemente haya que estudiar instrumentos financieros específicos para facilitar el proceso de transformación la siguiente bueno algunas recomendaciones rápido porque estoy con poco tiempo la la primera la necesidad de involucrar a los actores privados que ya tienen una presencia destacada pero hay que extender esa participación sobre todo a la escala de las pequeñas y medianas empresas y reforzar la idea de que este es un proceso probablemente inexorable y del que cuanto antes uno se sume más probablemente menos esfuerzos haya que hacer en el largo plazo segundo revisar la estructura de incentivos económicos para facilitar la transformación la idea de que hacen falta en muchos casos crear incentivos adecuados para estimular la digamos los esfuerzos de transición también el proceso cultural ya ha sido destacado por mi colega los cambios sociales y culturales en el caso de Uruguay una parte importante de la demanda es una demanda internacional además de naturalmente el consumo interno entonces probablemente ahí hay que ver en qué medida los patrones de consumo de los mercados mundiales afecten en largo plazo la demanda al mismo tiempo Uruguay ha hecho una transformación gigantesca en el marco de las energías renovables el aprovechamiento de la biomasa de manera que algunos de los cambios que en los otros países se están planteando como necesarios aquí ya están hechos el de la necesidad del financiamiento el apoyo a la investigación y el desarrollo científico y la investigación y sobre todo intensificar el desarrollo de experiencias pilotos en distintas cadenas de valor en distintas actividades productivas de manera de llevar esta experiencia inicial que ha tenido muchas manifestaciones en procesos como el de biovalor o el de oportunidades circulares extenderla a todos los ámbitos productivos del país me queda la parte de los proyectos pilotos a los cuales les querría dedicar un momento se identificaron dos proyectos pilotos uno en cada cadena de valor en la cadena de valor láctea a nivel de cuenca lechera la propuesta de examinar la transformación del sistema de logística de la cadena de valor y de la cadena de frío que es clave en esta actividad aquí se propone optimizar la logística de la recolección y distribución de leche y de los productos lácteos reduciendo costos de transporte y costos de frío en términos de energía consumida y de combustibles consumidos facilitar ahorro de costos combustibles mejorar también el ingreso del productor porque al disminuir los costos de transporte la industria le puede pagar mejores precios por la leche fluida al productor mejorar la calidad y la seguridad del sistema y esencialmente reducir emisiones de gases de efecto invernadero que hacen en el inventario de emisiones el transporte representa un 11.9 de las emisiones totales del país de manera que su reducción en este caso específico en la cadena en la logística láctea puede tener una aportación significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero la idea es el reemplazo gradual de la flota de transporte existente o la idea del proyecto digamos el reemplazo gradual de la flota de transporte existente por vehículos de cero emisiones netas en el caso de Uruguay esto es de alta factibilidad del lado de la disponibilidad de energía renovable de la amplia disponibilidad de energía renovable de modo que una opción por ejemplo es la electrificación de la flota de transporte y también la mejora de los sistemas de frío en el nivel de la fase primaria de la actividad industrial debido a esta disponibilidad de energía renovable de energía eléctrica de fuentes renovables en el caso de no voy a tener tiempo ya para proveer más detalles esto está en la presentación básicamente la idea es mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte optimizar las rutas disminuir los plazos de carga mejorar el frío en la fase primaria como ya decía en fin una cantidad de posibilidades y oportunidades que van todas en dirección de la economía circular desde el ahorro de energía la reducción de costos de transporte el aprovechamiento la disminución de los desechos de alimentos etcétera lamento no poder dedicarle más tiempo el otro proyecto en la cadena cárnica en la cadena bovina en particular tiene que ver con la valorización gradual de los residuos de sangre de la industria frigorífica esto representa aproximadamente un 4% del peso vivo del animal tienen alto poder contaminante o elevada capacidad de contaminación si no son tratados y tienen bajo valor de mercado para decirlo más o menos sintéticamente es posible procesar estos residuos en distintos ámbitos darle utilización como para para básicamente la siguiente por favor se pueden utilizar como fertilizantes digamos la revalorización de estos residuos de sangre tienen utilización como fertilizante como alimento animal como insumo para productos alimenticios de uso humano y en particular tienen un altísimo valor para la industria farmacéutica el precio de mercado de algunos de estos productos es extremadamente elevado de modo que es posible en una segunda fase que estos coproductos permitan producir más allá de la harina de sangre que es una producción que ya se está haciendo aprovechar la albúmina de suero bovino las hemoproteínas y dedicarlo a la producción de inmunos inmunoglobulinas de modo que este proyecto se destaca primero por su digamos plena integración con todas las exigencias que hay reducción de emisiones disminución de la contaminación en el país valorización del residuo reducción también de emisiones y finalmente diversificación de la producción y entrega de nuevo valor agregado de probablemente de alto valor agregado mediante la transformación de este residuo finalmente para creo que terminé con esto para cerrar quiero agradecer al equipo del ministerio de ambiente a jorge castro a carla silla y a macarena mo que apoyaron este proceso con una enorme dedicación con mucho cuidado y también este fue un desafío atender sus cuidadosas y muy constructivas revisiones de modo que ha sido un gusto trabajar con ellos y no quería dejarlo destacar con esto ya cierro Judith muchas gracias muchas gracias Germán ahora hay una pequeña presentación por Kevin de los productos transversales si Kevin te agradecería si fueras súper rápido y así ya daríamos paz a la siguiente sesión porque vamos muy retrasados por la gente que lleva un rato aquí con nosotros y todos los panelistas gracias entonces rápidamente las cosas los productos transversales de este proyecto además de todo el análisis detallado que hicimos como equipo en cada país también encontramos con elementos transversales donde es de interés llegar a un consensos entre los cuatro países para poder avanzar en la transición hacia la economía circular ambos a nivel nacional y regional un desafío que varios colegas ya mencionaron sobre el aspecto de hablar el mismo idioma pues datos datos que se utilizan para determinar avances hacia la economía circular aquí dedicamos mucho tiempo y enfoque en definir o proponer un marco de indicadores circulares en el contexto de a base de las experiencias acumuladas en cada país y que sean de un lado un paquete de indicadores que sean factibles implementar en este momento a base de los datos disponibles los métodos y mecanismos disponibles para generar datos es un pool un grupo el segundo grupo es una serie de indicadores que reflejan la ambición o la posibilidad de en el futuro poder medir y monitorear y medir avances en el tema de actividades que sean compatibles con la economía circular y en este caso nos reconocemos todos que hay muchos vacíos mucha falta aún de hacer investigación de crear nuevos métodos de creación y generación de datos primarios y de ahí también hacer todo el trabajo de análisis y gestión de esos datos y un objetivo de este componente es crear el lenguaje común y como pueden ver en esta imagen proponemos un marco que está compuesto de tres niveles nivel micro nivel meso nivel macro por qué porque a nivel micro muchos de cuando hablamos de economía circular hay mucha gente que se enfocan o reconocen que esto arranca desde la perspectiva de diseño intencional para que sea para el producto o lo que sea que uno propone sea compatible con la economía circular entonces a nivel micro significa que no solamente a nivel de diseño de algo un producto pero también a nivel organizacional que se definen claramente los indicadores relevantes a ese nivel para poder decir si una empresa o un pyme o una organización está utilizando o llevando a cabo actividades que surgen o resultarán en productos y servicios que sean compatibles con la economía circular de allí también hay la necesidad de interrelacionar diferentes sectores por ejemplo en varias ocasiones han mencionado la multidisciplinaria que esto es multidisciplinario y que no podemos simplemente continuar operando dentro de como silos en diferentes sectores pero que hay hay que tener un mecanismo un lenguaje para intercambiar entre los diferentes sectores y también necesidades que existen en la población por ejemplo movilidad su cadena de valor incluye multitud de actores que tienen que entender uno al otro y tienen que poder comunicar efectivamente su parte su desempeño y como aporta a lo genérico después de ese nivel de digamos meso entre diferentes sectores etc un punto importante es a nivel internacional ¿por qué? porque hasta en las Naciones Unidas se han dedicado más de 30 años para llegar a una definición de qué es desarrollo sostenible y recién en el año 2015 se creó los 17 objetivos de desarrollo sostenible entonces imagínense que para la economía circular que es algo nuevo va a requerir años para llegar a un punto en un marco colectivo genérico y consensuado por todos y eso es algo que me imagino que Judith y el equipo de Naciones Unidas se encargarán más allá en el futuro de discutir esto a nivel de la asamblea general y que haya al final a cabo un lenguaje común y también el marco común de poder intercambiar avances y poder medir el desempeño de cada país versus cada país o el colectivo esta propuesta de indicadores circulares está hemos analizado literalmente todos los fuentes que se pueden encontrar hasta el momento entonces eso es de cutting edge y que decidimos hacer es combinar todos los insumos en un marco donde se puede acoplar a diferentes aspectos de interés por ejemplo materiales por ejemplo energía gestión de agua así yendo punto por punto combinando los indicadores circulares a esos ya lo llamamos aspectos o ámbitos también definimos perdona dos minutos ok pero lo bueno audiencia todo esto está escrito en informes y estarán disponibles y podrán tranquilamente revisarlos y hasta cuestionar o contactarnos para clarificar cualquier duda que surge benchmarking esto fue muy importante porque analizamos todos los marcos regulatorios y el sistema como lo llevaron a cabo y un punto de destacar en todo esto es liderazgo liderazgo es esencial para que un país pueda avanzar a largo plazo hacia la economía circular entonces eso requiere que los líderes en cada país estén realmente convencidos de que este tema de economía circular es relevante y aporta a mejorar el desarrollo estratégico del país aquí solamente rápidamente para ustedes ver una cosa interesante es que analizamos también cuáles son los subsectores que cada país ha privatizado y una cosa que todos tienen en común es infraestructura y construcción obviamente en este caso analizamos cinco países europeos con quienes ya sabemos que tienen la hoja de ruta ya han hecho todo un trabajo preliminario y comparándolo con los cuatro países participantes en este proyecto y uno piensa por ejemplo que el plástico por ser un tema tan popular hoy en día que iba a ser mencionado o documentado formalmente en los esos procesos y resulta que no es es simplemente mencionado por tres países en nuestra región mientras que solamente Holanda lo tiene bien destacado o acentuado como un parte de ojo de acción entonces todo este proceso ha sido interesante también para nosotros por ejemplo hay una interpretación de lo que pasa afuera versus lo que está concretamente documentado temas de industria 4.0 aquí hablamos de todos los tipos de avances tecnológicas pero el uso de de big data de soluciones inteligentes AI etcétera y como esto integra o facilita el proceso hacia la economía circular lastimosamente no tenemos tiempo pero les recomiendo leer los documentos porque está completamente elaborado y todos los países han podido revisar comentar participar y tenemos productos que uno puede decir wow eso es algo literalmente único y no hay nadie en el mundo que ha hecho este trabajo hasta el momento entonces es muy visionario lo que CTCN está llevando a cabo observaciones claves y finales tendencias se proyectan lo positivo es que cada día hay más nuevas iniciativas que están lanzando un desafío solamente que identifico es la necesidad de continuar este intercambio entre países coordinación ojalá que existe un mecanismo para que sea continuo para garantizar que no solamente hablemos en el mismo idioma pero también aprendemos y continuemos entrecambiar entre uno con el otro con nuevas ideas tecnologías y soluciones con esto ya prefiero terminar y no dejar a nuestros colegas que están también conectados esperar pero por favor visitar la página web de CTCN con toda la documentación porque allí encontrarás todo lo que es de importancia relevante a este proyecto gracias Judith perdón gracias 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 a todos gracias Kevin gracias Hernán Irina Mauricio Alexander por vuestro trabajo también a los compañeros de factor y bueno tenemos algunas preguntas pero andamos cortos de tiempo así que te daría paso Kevin para la próxima sesión para que ya vayamos avanzando y así no no hagamos esperar más a los demás gracias a todos por la atención en esta sesión listo pues ahora continuamos con la sesión número 3 que se trata de los siguientes pasos a tomar pues aprendimos mucho por vía de este proceso de este proyecto y invitamos a los colegas los puntos focales principales de cada país para compartir su perspectiva y su visión y indicarnos pues danos indicaciones de que serían los posibles pasos a seguir quiero invitar a mis colegas Daniel Chang del Ministerio de Ciencia y Tecnología Innovación y Comunicación de Brasil a Jimena Rus Espejo de la Agencia Chilena de Sostenibilidad y Cambio Climático Jorge Castro del Ministerio de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Uruguay y perdón se me escapó el nombre de la colega de que es Itzel Nieto perdón Itzel Nieto también del INEC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático bienvenidos a todos voy a arrancar de una vez con Daniel para preguntar a Daniel si puedes compartir tu experiencia durante este proceso este año y medio de trabajo colectivo conjunto y darnos dos perspectivas y que ves como los pasos a seguir muchas gracias Kevin yo voy a hablar en inglés entonces los que necesitan la traducción por favor yo voy a compartir aquí my screen and since we are sé que tenemos muy poco tiempo así que voy a tratar voy a tratar de seguir el modelo circular precisamente que nos dice que menos es más bueno básicamente me gustaría agradecerle a Kevin y a todo su equipo por esta ayuda técnica en la que hemos estado trabajando juntos durante todo este año ha sido muy importante el trabajo ha sido muy significativo entonces quiero agradecerte por tu gran trabajo por tu trabajo arduo en todo este proceso también gracias a Judith de CTCN y a todo el equipo de CTCN esta ayuda técnica ha sido increíble de mucho valor para Brasil y básicamente la pregunta para mí para esta sesión era que con los resultados de esta asistencia técnica que sigue bien voy a tratar de resumirles mi respuesta a esta pregunta yo diría que existen seis puntos principales que necesitaremos apalancar para una transición a la economía circular estos son las asociaciones o las alianzas la gobernanza cambio cultural investigación e innovación desarrollo tecnológico y financiación voy a tratar entonces de desarrollar cada uno de estos puntos durante los siguientes minutos pero antes de ello quiero comentarles que yo trabajo en el ministerio de ciencia tecnología innovaciones de brasil y en nuestro ministerio nuestra misión es la de crear conocimiento de la de crear riqueza para brasil y mejorar la calidad de vida para los brasileros para ello trabajamos en varias áreas diferentes muchas de las cuales tienen una relación directa con la economía circular por ejemplo la bioeconomía de la cual yo soy líder de coordinación en brasil estamos muy orgullosos porque la economía circular es un lineamiento para nosotros así que este es uno de los primeros documentos del gobierno federal que ha utilizado el gobierno federal para adoptar los lineamientos de la economía circular por supuesto la bioeconomía juega un papel clave en brasil no solamente en lo que respecta al tratamiento de biomasa sino también los bioproductos bioenergía química verde y la lista sigue y sigue vamos a mirar un ejemplo vamos a echar un vistazo a la cadena de valor del azaí en la jungla amazónica para aquellos de ustedes que no la conocen el azaí es una valla amazónica muy rica en antioxidantes y muchos elementos vitaminas su cadena de producción es de más de mil millones de dólares en exportaciones pero los productores no retienen este valor el sistema de producción como tal genera mucho residuo también y este residuo no se ve conectado de manera circular ya que la logística en la amazonía es muy difícil siempre tenemos pérdidas en esa producción así que hemos tratado de hallar alguna manera de proporcionar de proporcionarle soluciones a estos productores hemos estado implementando tecnologías de producción seca de azaí de la valla de azaí de manera que reduzca dramáticamente las pérdidas entonces este es el tipo de pensamiento de economía circular que estamos tratando de implementar en Brasil en todos los proyectos en los que estamos trabajando ahora vamos a echar un vistazo a otra asistencia muy compleja que son los residuos electrónicos la situación de los residuos electrónicos se representa en números muy altos 40 millones de toneladas por año eso es demasiado y Brasil es uno de los mayores productores de residuo electrónico si nos vamos a los números la cantidad que estamos manufacturando es solamente una fracción pequeña sí pero en este momento estamos piloteando y tratando de hallar diferentes maneras de lidiar con estos residuos en la capacitación de las personas en la recuperación en la inversión en institutos de investigación que se encargan de investigar por ejemplo la recuperación de metales de estos dispositivos de manera que sea medioambientalmente viable sin tener que recurrir a instalaciones muy grandes también nos encargamos de la recuperación de algunos elementos de baterías tenemos algunos proyectos de minería urbana tenemos un centro tecnológico para este fin en Río de Janeiro pero entonces ¿qué necesitamos? necesitamos pensar en alianzas en todos los niveles el gobierno por sí solo no va a poder arreglar esta situación ni siquiera el sector privado necesitamos entonces organizarnos de diferentes maneras y para poder hacer que la economía circular avance necesitaremos llevarlo a la industria principal a las industrias grandes miremos en Brasil el plástico verde por ejemplo es una iniciativa de Braskem a escala industrial es un proyecto gigantesco porque Braskem es uno de los productores de polipropileno más grandes del mundo así que si ellos adoptan estas medidas verdes es muy significativo también ellos tienen un proyecto de sílica precipitada del arroz necesitamos esto estos proyectos por parte de las grandes industrias también pero también necesitamos espacios para la innovación espacios para las startups espacios para las soluciones disruptivas y para este fin FINEP tenemos a FINEP FINEP es una agencia de financiación pública que realmente está abocada a financiar las startups de innovación tecnológica en Brasil Polen es otra de ellas por ejemplo es un marketplace B2B en el que se comercia el residuo es una excelente iniciativa y en este momento están en un programa de aceleración para lanzar esa plataforma me gustaría compartirles con ustedes compartirles a ustedes también un caso muy interesante Bumera Bumera el dueño de Bumera es el emprendedor social del año de hecho y están adoptando estas metodologías esta metodología en particular es muy innovadora y es una manera para que las personas se unan a la agenda de la economía circular de nuevo necesitamos entonces buscar maneras de trabajar de manera mancomunada con buena gobernanza de manera que funcione el cambio cultural no es fácil pero si tenemos que empezar a trabajar en ello todo el mundo sabe que la economía circular es una oportunidad gigantesca nadie lo niega pero necesitamos pasar a la acción necesitamos dar pasos y necesitamos ser más pragmáticos con todo esto en este sentido en Brasil estamos en un momento bastante auspicioso porque los hallazgos del proyecto de la hoja de ruta de economía circular en Brasil también está conectado con el plan de acción económico de TNA en Brasil una de estas iniciativas priorizadas son los principios de la industria 4.0 y como la economía circular puede llegar a ser una manera interesante de lidiar con eso entonces me gustaría reconocer también al proyecto de TNA a los miembros de ese equipo también por su trabajo sobresaliente estamos emergiendo con hallazgos en este momento y ellos también en términos de barreras en términos de oportunidades eso mezclado con los hallazgos que tenemos en nuestra propia hoja de ruta quizás probablemente para el siguiente año propongamos algo como para comenzar a trabajar ya de lleno los proyectos y me gustaría resaltar también y reconocer las personas de las organizaciones en Brasil porque tuvimos más de 140 participantes en nuestra encuesta para esta hoja de ruta muchas gracias a todos ustedes por su participación tenemos institutos importantes en Brasil como SENA y CETICTI la Federación Nacional Industrial la Universidad de Sao Paulo la Universidad de Rio de Janeiro es decir tenemos muchas personas en Brasil que están interesadas en la economía circular en este momento este proyecto piloto que estamos diseñando es con Farming Blocks estamos trabajando con las regulaciones con el marco regulatorio para discutir cosas como indicadores ISO indicadores para la industria 4.0 construcción de capacidades por favor no me malinterpreten las personas siempre van a ser el mejor recurso la tecnología es importante pero sin gente no seríamos nada las alianzas también no tendríamos nada de no vamos a tener nada de manera sectorial o cartesiana necesitamos mirar las cosas ya de manera holística tenemos que pensar de manera sistémica para poder entender las relaciones entre las partes y en el desarrollo tecnológico tenemos algunos proyectos como los distritos circulares en brasil tenemos muchos proyectos demostrativos que podemos utilizar para hacer progreso por último menos importante no nos olvidemos que tenemos que aprender de los ecosistemas tenemos que aprender a vivir sosteniblemente ese es el mensaje que les quiero dejar para finalizar mi presentación muchas gracias por este evento muchas gracias daniel es un ejemplo son ejemplos muy inspiradores y en el caso de brasil yo creo que alex puede estar de acuerdo con nosotros que ha sido una experiencia muy interesante de conectarse con tantas partes con tantos socios diferentes que muestran su disposición para colaborar y de construir acción concreta felicitaciones al equipo todo esto es muy prometedor es casi como que un el comienzo de un gran impulso hacia el futuro al 2021 muchas gracias daniel me gustaría cambiar a jimena jimena rus por parte de la agencia de la sostenibilidad y cambio climático de chile ahí se está presentando verdad perfecto bueno muchas gracias vamos a tratar de ser tan eficientes como nuestro compañero de brasil que tuvo un récord en su exposición agradecer nuevamente al ctcn por esta oportunidad fue un valioso trabajo y les vamos a contar resumidamente qué es lo que lo que sigue esa fue la pregunta que nos hicieron así que vamos a tratar de resumirlas en tres grandes temas primero la hoja de ruta economía circular de chile en que estamos hoy día un segundo punto que tiene que ver con algunas iniciativas muy vinculantes y de este impacto para poder avanzar en la economía circular en nuestro país y en tercero el aporte que como agencia de sustentabilidad y cambio climático institución a la que represento estamos haciendo en esta lógica de apoyar la economía circular como antecedente suelo señalar que chile tiene un marco regulatorio entre comillas robusto en el sentido de que tenemos un compromiso país a través de nuestra contribución determinada a nivel nacional en la cual en su componente de integración considera a la economía circular y eso nos dio un puntapié bastante importante porque ese compromiso que fue recientemente durante este año realizado por Chile ante la Convención Marco Naciones Unidas nos establecía como meta generar una hoja de ruta al año 2020 además de indicadores de economía circular y una estrategia de residuos orgánicos y eso de alguna manera nos aceleró muchas de las actividades en este ámbito que como país estamos desarrollando por eso el año 2020 partimos con esta hoja de ruta de economía circular en la cual tenía cinco grandes objetivos primero conectar a todos los actores clave imaginar cómo se iba a ver este Chile circular al año 2040 consensuar los grandes cambios diseñar la estrategia y plan de acción y relevar el tema de economía circular en el país contar que el proceso que trabajamos con CTC en este diagnóstico fue clave en la etapa inicial primero nos ayudó en todo este diagnóstico estratégico como país vivimos pero también tuvo un aporte importante por cuánto pudimos hacer levantamientos regionales en cuatro regiones del país como lo comentó Irina en el bloque anterior también el Ministerio Medio Ambiente de Chile había partido con un análisis mapeo de actores por lo tanto toda esta información base nos permitió desarrollar esta hoja de ruta economía circular esta hoja de ruta la lidera el Ministerio de Economía junto a CORFU que es la Corporación de Fomento a la Producción la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y el Ministerio de Economía estos son actores que están participando directamente en el Comité Técnico que lidera esta hoja de ruta hoy día podemos decir que después de todo este proceso de diagnóstico mesas temáticas mesas de definiciones estratégicas talleres de visión talleres de priorización de selectividad validación de las distintas acciones hoy día nos encontramos en este punto es decir preparando el documento y al final para una consulta ciudadana esta hoja de ruta establece cuatro grandes ámbitos de trabajo que es la regulación circular innovación circular cultura circular y territorio circular a diferencia de muchos otros países que han definido sectores en el caso de Chile su estrategia a través de la construcción de la hoja de ruta estuvo ligada por temas transversales todos estos temas de alguna manera son los temas que se van a priorizar en los distintos sectores productivos o en las distintas actividades del país y cada actividad o cada sector que vaya a trabajar de alguna manera va a tener que avanzar en innovación en cultura o en territorio circular la regulación circular es un tema que como país nos preocupa por cuanto nuestra regulación no siempre reconoce las oportunidades de una economía circular por lo tanto es necesario avanzar con fuerza en esa línea las metas que se estableció esta hoja de ruta tienen que ver primero con oportunidades en empleo ahí hay una cifra de más de 100.000 empleos al 2030 y 180.000 empleos al 2040 esa es la meta todo lo que tiene que ver con la ciudadanía circular con la disminución en la generación de residuos sólidos en un menos 10% en 2030 menos 25% en 2040 toda una disminución en un aumento en el reciclaje en los residuos municipales aquí viene toda una estrategia de separación en origen que va a comenzar con fuerza y por ley en nuestro país hay metas relacionadas con la producción circular en cuanto a generación de residuos en general de toda nuestra actividad como país una tasa general de reciclaje un aumento en la productividad de material y un tema que fue relevante y fue muy exigido por los grupos que trabajaron la hoja de ruta que esta hoja de ruta tuviera una mirada también en la calidad de vida de todos los ciudadanos por lo tanto uno de los aspectos que estaba priorizado en nuestro país como necesario resolver es la eliminación de microbasurales lo que se refiere a otras iniciativas vinculantes y de alto impacto señalar que Chile cuenta con una ley de responsabilidad extendida del productor ley REP la cual hoy día ya hay tres de estos seis productos que ya están con sus reglamentos a puertas de empezar a operar esto es clave porque de alguna manera nos genera un cambio en la lógica de como país habíamos estado trabajando estos productos los productos que parten son neumáticos en base de embalaje y aceites y lubricantes esos son los tres productos que están a puertas de partir otro elemento vinculante como ya lo mencioné es la estrategia nacional de residuos orgánicos la cual nos va a establecer algunas metas relevantes de disminución de residuos a relleno sanitario solo un 10% de los residuos llegarán en el año 2040 y un aumento relevante en lo que es reciclaje a nivel domiciliario producto de una separación en origen por lo tanto aquí con este 10% de residuos a relleno y con este aumento en la tasa de reciclaje creemos que son unas iniciativas que va a permitir salir de este 1% que hoy día recién se está reciclando en Chile este año también nace la hoja de ruta del sector construcción en el marco de un programa estratégico que tiene Chile construye 2025 y esta hoja de ruta establece una gestión sustentable de los residuos y recursos para una economía circular en el sector construcción creemos que esto es uno de los sectores prioritarios en los cuales nuestro país debe avanzar para tener un impacto importante contarles que Chile es parte del pacto por los plásticos a nivel internacional fue el segundo país a nivel mundial en sumarse a este pacto que lo promueve la fundación Gélez MacArthur y Chile ya estamos en este año 2020 ya implementando las primeras medidas que tienen que ver con estas cuatro grandes metas que nos pusimos como país por lo tanto aquí esta es una iniciativa que ligada a las anteriores nos va a dar también una diferenciación importante en lo que a plástico se refiere ya se mencionó por Irina la creación de un centro de economía circular para la macro zona norte este centro lo que busca es potenciar áreas relacionadas con la energía solar sales y baterías de litio almacenamiento de energía minería metálica y no metálica Chile es un país con un alto potencial energético de energías renovables solar en la zona norte por lo tanto este centro va a tener esa vocación es producto de una alianza público-privada en más de 11 entidades y con una inversión de más de 13 millones de dólares ¿Cuál es el aporte de la agencia sustentabilidad y cambio climático a todo este quehacer? Bueno nosotros como entidad nacional designada contentos de avanzar contarles brevemente que nosotros funcionamos a través de acuerdos voluntarios y lo que apoyamos son a la transformación de las empresas y territorios en mejores eficiencias y competitividad tenemos como rol implementar políticas de cambio climático y sustentabilidad y movilizar a este sector privado para el cumplimiento de los compromisos del país en ese ámbito señalar que producto de nuestros instrumentos y de la y de nuestras próximas actividades estamos trabajando con fuerza un nuevo acuerdo de producción limpia llamado economía circular que lo que va a buscar son definir indicadores de transición circular para las empresas con esto estamos trabajando con un premio importante del país un segundo desafío ya lo señaló Augusto Ermo se refiere a los desafíos de territorios circulares y esto está muy ligado a la hoja de ruta de economía circular hacer esta bajada en territorio apoyado con los diagnósticos que a través del estudio CTCN con socios estratégicos del Ministerio de Medio Ambiente y Corfo para involucrar a los actores del territorio en estas cuatro grandes líneas de trabajo Chile es un país que tiene es vulnerable al tema sequía es una de nuestras vulnerabilidades que afecta gran parte de nuestro territorio por lo tanto una de las líneas de trabajo que como agencia estamos abordando es el déficit hídrico a nivel comunal también con socios estratégicos de distintos niveles y con algunos proyectos a nivel piloto para definir las acciones más apropiadas también estamos trabajando el acuerdo certificado azul que nos apoya en esa misma línea es huella hídrica a nivel directa o indirecta tanto para empresas y proveedores de nuestro país todo lo que tiene que ver con los mercados secundarios estamos trabajando en tres iniciativas una con los neumáticos fuera de uso este es un sector que a través de la ley red en un plazo de ocho años va a tener que recolectar y valorizar el 90% de sus neumáticos fuera de uso lo que nos genera un gran desafío como país por lo tanto requerimos generar esa demanda hacer ese match entre inversión y solución para potenciar estos emprendimientos de igual forma en el marco del proyecto de la estrategia de economía circular de construcción estamos trabajando un proyecto de acuerdo a producción limpia específico para el sector de construcción de economía circular en la región de Valparaíso donde buscamos también generar modelos de negocio y apoyar a toda la cadena de valor de la construcción para poder producir en forma sustentable finalmente perdón Jimena el ruido origen de tu lado sí lamentablemente tenemos justo debajo del edificio una batucada y no puedo hacer nada pero parece que ahora un minuto más por último estoy terminando tenemos trabajando ya para este año también un acuerdo de producción limpia de resinas plásticos y lo que busca este acuerdo es establecer una oferta de resinas recicladas producidas a partir de la recuperación y valorización de bases y embalajes y poder generar este desarrollo de este mercado hoy día en Chile solamente nosotros importamos la gran mayoría de nuestras resinas y solamente utilizamos de lo que reciclamos un 1% por lo tanto también este es un desafío relevante bueno muchas gracias y espero haber cumplido los 10 minutos que se me entregó muchas gracias Jimena y como siempre aquí al lado pues Irina al lado mío muchas gracias siempre por tu cooperación y si tus insumos y tus recomendaciones durante todo el proceso ha sido muy importante para guiarnos y lograr las metas preestablecidas muchas gracias quiero de una vez transicionar hacia México entonces quiero invitar a la doctora Juana Itzel Nieto la directora de investigaciones para estrategias de desarrollo de bajo carbono de la institución instituto nacional de ecología y cambio climático adelante Itzel gracias Kevin buenos días buenos días para todos buenas tardes bueno pues muchas gracias por la oportunidad de poder presentar los lo que visualizamos que pueden ser los elementos más importantes hacia la transición de economía circular en México voy a iniciar primero con una unas láminas que voy a pasar muy rápido que son una para dar el contexto de lo que identificamos como próximos pasos entonces bueno como seguramente ustedes saben en México ya tenemos como punto de partida un avance en materia de política climática para el cumplimiento de los acuerdos nacionales específicamente en el marco del acuerdo de París aquí solamente muestro los años más recientes en donde pues ya se planteó de manera muy específica cuáles son las metas que nos hemos planteado como país para avanzar en nuestra política climática y esto pues ya es por ley ya está de hecho planteado también en nuestra ley general de cambio climático esto es relevante porque en caso de una transición hacia un modelo de economía circular se visualiza se visualiza que puede apoyarnos en el cumplimiento de nuestras metas climáticas de mitigación en donde no solamente se está planteando reducir emisiones por gases de efecto invernadero sino también se tiene una meta de reducción de contaminantes climáticos de vida corta específicamente carbono negro y pues esto está vinculado al cumplimiento ya de una meta de reducción de 22% de gases de efecto invernadero ya con una distribución sectorial de cómo se tendría que cumplir esta meta de mitigación con aportaciones específicas por cada uno de los sectores de la economía de México de acuerdo a la ley general de cambio climático entonces en este sentido que el avance del proyecto que ustedes conocen muy bien hacia la instrumentación o el desarrollo de una hoja de ruta de economía circular pues nos da los elementos perfectos para tener ya digamos un acercamiento y una serie y una identificación de medidas que nos permitan cumplir a la vez con varios elementos de nuestra política nacional que voy a explicar ahora tenemos como antecedente pues el diagnóstico de iniciativas y actores clave de economía circular con el involucramiento de tanto del sector privado público también la academia las áreas de investigación se hizo un mapeo de iniciativas de economía circular en marcha en México como seguramente ustedes saben pues ya hay muchas iniciativas que han surgido directamente desde el sector privado por un interés de valorar su impacto ambiental y también por un interés en términos de reducir sus costos de operación y de esta manera hacerse más competitivos ese es el caso por ejemplo de la industria papelera que hizo su propio estudio de huella de carbono para poder digamos favorecer el desarrollo de sus actividades productivas pero además con un menor impacto también también dentro de esta revisión de iniciativas ya en marcha se identificaron por ejemplo acciones en empresas transnacionales en donde se han enfocado específicamente a la reducción en sus requerimientos de agua incluso aprovechando el agua que ya está contenida en los alimentos es el caso por ejemplo de la producción de la leche en donde se aprovecha el agua que contiene la leche se separa la leche en polvo como parte del proceso de producción y el agua recibe una serie de tratamientos para poderla aprovechar en la misma planta se identificaron también oportunidades interesantes de simbiosis industrial aquí está la cadena del agave tequila que es una industria muy importante en México pero también se identificaron oportunidades específicas de simbiosis en los en las zonas industriales en las plantas donde se encuentran ubicadas diferentes empresas que pudieran estarse ya vinculando en términos de cómo aprovechar los residuos de uno que pueden ser insumos para otro entonces esto es un elemento que también se identificó como muy importante en materia de una transición a esa economía circular también en la industria del cemento pues ya es una rama que se ha enfocado que tiene un alto consumo de energía que son de los sectores que se identifican como prioritarios para la el aprovechamiento de residuos y también como una estrategia de transición hacia economía circular pues que ya tienen experiencia en este centro entonces con base a todo este trabajo se identificaron ya para el caso de México una serie de indicadores que nos pudieran dar estos elementos de cuantificación hacia tener una medida del avance y del éxito que están teniendo estas medidas de mitigación que ya están en marcha pero también aquellos proyectos que potencialmente se pueden desarrollar y que pueden ser interesantes en estos sectores prioritarios para avanzar en materia de economía circular para el caso de México se identificaron ocho indicadores de línea base más diez indicadores de transición en diferentes áreas acá solo estoy mostrando algunos elementos centrales que tienen que ver con materiales agua energía y cambio climático y como estos indicadores específicos nos pueden permitir dar cuenta de cómo se está avanzando en materia de economía circular se identificaron barreras oportunidades y debilidades de hecho de esta etapa digamos que se hizo de trabajo surge uno de los elementos centrales de los próximos pasos que tiene que ver con el cómo hacer un análisis de la regulación existente en México para poder hacer una alineación y una sinergia entre los objetivos que tienen planteados para dar paso hacia el marco regulatorio de economía circular y se identificó también como un elemento clave pues sectores que pueden ser interesantes para transitar hacia esta economía circular por ejemplo el caso del aprovechamiento de residuos de la industria de la construcción y la siderúrgica pero que además tienen un elemento central pueden ser dar paso para una recuperación económica en este marco digamos de crisis ambiental económica de salud y social que estamos viviendo en el mundo entonces ya con estos elementos pues identificamos de forma muy clara lecciones aprendidas respecto al proyecto como lo desarrollamos en México uno de ellos es que existen sectores clave industriales que son relevantes para desarrollar proyectos piloto de economía circular que además nos permiten cumplir con este potencial de mitigación de gases de efecto invernadero que con la que inicié mi presentación en términos de mitigación de gases de efecto invernadero para el cumplimiento del acuerdo de país pero que además estos proyectos también nos permiten dar cumplimiento a otras metas planteadas en digamos respecto a los objetivos de desarrollo sustentable y por supuesto avanzar ya en la consecución de metas planteadas que puedan tener beneficios sociales económicos y ambientales en general para la implementación de un modelo de economía circular en México se identifica como que está en fase inicial pero que está en crecimiento y se está desarrollando incluso se ha ido desarrollando en los años previos en diferentes sectores básicamente en el sector privado en donde pues se identificaron industrias con importantes avances ya en la implementación de acciones circulares que ya están aplicando digamos como parte de sus herramientas el análisis de ciclo de vida y la aplicación de normas de sostenibilidad y esto pues vinculado comenté hace un momento con el cumplimiento de metas regulaciones específicas ambientales pero también como una medida para aumentar su competitividad y sus posibilidades de incursionar en nuevos mercados se identifica que tenemos como área de oportunidad para lograr esta transición pues se requiere mayor capacitación investigación e innovación tecnológica sobre todo para irnos enfocando ya hacia el diseño de programas para autoridades y tomadores de decisiones y generar los elementos de incentivos y viabilidad financiera un elemento central que ha surgido durante los diferentes acercamientos que hemos tenido con el sector privado es este requerimiento de financiamiento para poder avanzar en sus estrategias de economía circular también se identifica y esto fue un elemento central desde el piloto de economía circular ya para el sector de la construcción que por ejemplo ya específicamente en cemento y acero resaltó la importancia de la distancia de tomar en consideración la distancia y el costo de los transportes de los materiales dado digamos la situación y las condiciones geográficas de México lo que hace necesario pues una articulación de economía circular pero ya a nivel regional y estos elementos de economía circular ya situados en espacios geográficos nos permitiría además ser más resilientes ante los impactos del cambio climático que como es el caso de México somos un país particularmente vulnerable por la ubicación geográfica que tenemos y también por tener mar por los dos blancos entre otros elementos digamos ya del tipo de suelo y los regímenes hidrometeorológicos que tenemos y que además pues esta el poder atender esta resiliencia o poder tener una mayor resiliencia a los impactos del cambio climático al mismo tiempo nos permitiría atender temas de crisis económicas y sociales también se identificó que ya hay avances en ciudades hacia ciudades circulares ya a nivel digamos de los gobiernos locales ya hay planteamientos específicos desde la Ciudad de México que ya tiene un plan de acción de economía circular y basura cero también en la zona de Guadalajara ya se está buscando cómo impulsar la economía circular pero además de una manera integral que involucre a la sociedad el gobierno la iniciativa privada y de manera muy importante al sector académico pero con un enfoque de reciclar en Cancún que es digamos la ciudad la zona del país en donde recibimos más turismo a nivel internacional pues está planteando la creación incluso ya de una ciudad forestal inteligente plenamente circular y que tenga su autosuficiencia en alimentos y energía de hecho recientemente el gobierno de Quintana Roo que es donde está ubicado Cancún ya se planteó una ruta de descarbonización ya específica vinculada a estos temas de economía circular descarbonización en términos digamos de cambio climático y en la ciudad de Guadalajara pues ya se está planteando un plan general de residuos sólidos municipales con un enfoque de reciclar estos elementos de ciudades circulares lo voy a retomar un poco más adelante que se identifica como áreas de oportunidad de economía circular pues un elemento que fue central y que se identificó digamos con las diferentes entrevistas y acercamientos que tuvimos con los actores clave era la necesidad de adoptar la regulación para favorecer el aprovechamiento de materiales y de energía también y es en este sentido que como parte de este proyecto pues se decidió hacer un análisis ya específico sobre cómo alinear diferentes regulaciones que ya estaban ya existen en México ya estamos hablando de la ley de cambio climático la ley de residuos la ley que tiene que ver con el aprovechamiento del agua y por supuesto considerar también los elementos de energía renovable entonces estas regulaciones que actualmente existen hay que alinearlas ya para dar paso a esta iniciativa de economía circular que ya está en el Senado de México y que se plantea abrirla en próximas fechas hacia la discusión digamos pública para poder tener ya una futura ley de economía circular otros elementos tienen que ver que se identificaron como áreas de oportunidad pues es la creación de mercado de materiales esto sobre todo para los sectores que son prioritarios y que ya están avanzando digamos de manera independiente a esta transición hacia el aprovechamiento de materiales pero que un mercado les favorecería esta transición se requiere invertir en transferencia y conversión tecnológica pero desde el inicio es decir desde el desarrollo y la concepción de productos y servicios hacia la innovación y transformación e investigación sabemos que hay una necesidad fuerte de desarrollar mecanismos que faciliten este intercambio de insumos entre los diferentes sectores justamente un elemento que se identifica como central es tener esta comunicación y estas bases de datos que nos permitan identificar quién genera qué que lo puede aprovechar alguien más favorecer también es central el rediseño de modelos de negocio productos y servicios y buscar estos modelos de colaboración que faciliten la transmisión de conocimiento en la economía circular de industria 4.0 y pues una área de oportunidad también importante es avanzar en esta transición de economía circular pero que además un elemento que surgió mucho en las entrevistas es que esta economía circular se confunde frecuentemente con minimización reuso y reciclaje de residuos y el poder entender la diferencia fundamental de lo que es economía circular es clave para la toma de decisiones de política pública que se plantea a nivel digamos federal pero también en los gobiernos locales ¿qué es lo que se identifica como siguientes pasos? pues ya es esta revisión y análisis del marco regulatorio para hacer la transición de economía circular este es un trabajo que incluso esperamos tener ya concluido y listo para su publicación en este mes y que va a ser la base el sustento técnico para apoyar la iniciativa de economía circular que está en el senado de México la otra elemento que se identifica ya como como clave para el desarrollo de esta hoja de ruta tiene que ver con poder y tener proyectos piloto en subsectores específicos por ejemplo la industria de la construcción pero que además sean claves para la recuperación económica sabemos que necesitamos avanzar con insumos técnicos para el desarrollo de una futura estrategia de economía circular en México también es un planteamiento de política pública que ya se está discutiendo en el caso de México y que pueda abordar esta transición hacia regiones y ciudades circulares en materia de política climática se requiere socializar y desarrollar indicadores y líneas base pues que nos den el marco de referencia para poder valorar el éxito que tengamos en las diferentes iniciativas de economía circular pero que además incluye avances en términos económicos ambientales y sociales de las acciones que se tomen en cuenta y pues por supuesto la investigación e instrumentación de las acciones de economía circular que puedan tener que puedan aplicarse en un contexto local pero que además representen un alto beneficio social que es uno de los elementos que se están identificando ya a nivel de poder digamos concretar acciones de economía circular pero a nivel comunitario y por último comentarles que lo que estamos visualizando ya desde la revisión digamos del estatus y del diagnóstico de economía circular pero también de lo que está pasando en otros países para el planteamiento de su directriz política de economía circular pues ya se identifican algunos elementos que pueden ser clave para la estrategia de economía circular en México el primero de ellos es que hay que valorizar percibir la economía circular como un elemento para el impulso del desarrollo sustentable y de competitividad pero que además genere bienestar social para la población algunos de los elementos centrales están aquí tiene que ver con evitar la sobre explotación de los recursos naturales que por las condiciones de biodiversidad y de digamos riqueza natural que tiene México es un elemento central también que nos permite alcanzar los objetivos climáticos del acuerdo de París y dentro de los objetivos evidentemente está impulsar la competitividad y el crecimiento económico incluyente digamos en términos de la población cuáles pudieran ser líneas de acción que se pueden valorar para esta estrategia tiene que ver con mejorar la circularidad de materiales y energía creación de mercados secundarios fomentar estas sinergias entre gobierno sector privado y sociedad que ha funcionado muy bien para digamos estrategias medioambientales como la del cambio climático también una de las iniciativas tiene que ver con impulsar estas iniciativas comunitarias incluyentes con beneficio social y desarrollo local porque de esta manera pues nos aseguramos que sea la propia gente quien impulsen y valoren estas acciones de economía circular y por último pues a impulsar esta transición a través de la investigación innovación y digitalización y bueno pues eso sería todo muchas gracias muchas gracias Echel me encantó la última lámina porque plantea claramente que han llegado a las conclusiones claves de todo el análisis y tienen un como se dice un target como si un objetivo ya bien definido y les felicito con todo el trabajo colectivo que han hecho y estamos pendientes de estar pues a continuar esta cooperación en el futuro para arrancar en 2021 con su implementación entonces muchas gracias Echel quiero pedir a Jorge Castro nuestro colega del del departamento de cambio climático del ministerio de ambiente y ordenamiento territorial de Uruguay perdón Jorge puedes corregirme si he utilizado la buena referencia Jorge es ha trabajado de cerca con Hernán y nuestro equipo en liderar y guiar todo el proceso en el caso de Uruguay y donde sabemos que en el caso de Uruguay se enfocó particularmente en dos subsectores de la economía y estamos pues contentos de ese trabajo y también la pregunta que que vamos como serían los pasos a seguir a base de los resultados obtenidos gracias a Jorge muchas gracias Kevin primero que nada agradecer la participación en este taller y si te voy a aclarar y le voy a aclarar a todos los presentes que el ministerio actualmente es un ministerio de ambiente antiguamente era el ministerio de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente como nos decía Kevin pero este año se separó la parte de ambiente o sea que la parte de ambiente tiene su ministerio lo cual esperamos y en ese sentido se hace para realzar la importancia del ambiente en lo que es las políticas de Uruguay y que la división de cambio climático está dentro de este nuevo ministerio por supuesto que agradecer a City100 por habernos invitado a participar con City100 nosotros ya tenemos una experiencia de participación en proyectos en proyectos exitosos muy provechosos para el país aquí queremos agradecer especialmente a Judith que con su liderazgo nos ha ayudado a poder culminar con este trabajo y por supuesto saludar a mis colegas Carla Sili y Macarena Mo y el resto del equipo de cambio climático que sin su ayuda hubiera sido imposible llevar a cabo este trabajo también al equipo de consultores muy especialmente a Hernán Carlino por sus aportes y su paciencia bueno el City100 cuando nos invita a participar nosotros por supuesto que conocemos como ya decía por anteriores proyectos en Uruguay y además reconocemos su tarea como el brazo operativo del mecanismo tecnológico y esta participación a nosotros las características que tenía este estudio nos sedujo desde el punto de vista que era un trabajo a nivel regional con lo cual esto era se estaba inaugurando una nueva actividad una forma de actividad muy interesante está centrado en el cambio climático en el cumplimiento de la CNDC eso a nosotros nos interesaba muy especialmente y además tiene una visión a un nivel general de lo que es el avance de la economía circular en cada país entendíamos que esto nos iba a aportar mucho conocimiento conocimiento de la región y conocimiento de nosotros mismos y centrarnos en el tema que es específico de nuestra oficina sobre el tema de cambio climático los resultados que se han obtenido en el trabajo y que acá se han expuesto ya anteriormente sobre la evaluación general del estado de la economía circular son muy interesantes se han creado y se han sugerido una serie de indicadores que permiten en una primera instancia y de una manera muy general comparar el avance entre los distintos países y además se ha estudiado el estado de la industria 4.0 que ha sido también si bien un estudio inicial y un estudio general ha sido reconocido en nuestro país como un elemento muy importante y a tener muy en cuenta en el futuro de lo que es la implementación de la economía circular circular en nuestro país por supuesto que como ya se mencionó había ya antecedentes muchos antecedentes de trabajo en el tema de economía circular en Uruguay hay una serie de proyectos premios circulares oportunidades circulares y por supuesto documentos a nivel de política general del país como plan nacional de economía circular que ya existían en el momento de hacer el primer taller el taller de lanzamiento y el inicio del proyecto que fueron tomados en cuenta y además las personas que participaron en la elaboración de todos estos planes y estas políticas participaron de ese taller activamente por lo cual como nos contaba el consultor Carlino lo que se priorizó fue algunos de los temas en los cuales ya se había puesto énfasis uno de ellos era el tema de alimentos y dentro de alimentos la cadena láctea y cárnica viéndolos como no solamente una cadena sino como una red con todas sus ramificaciones debido a que la economía circular evidentemente abarca absolutamente todos los temas no solo la producción primaria la industrialización sino bueno la llegada del producto hasta el consumidor final y sus hábitos también de consumo en base entonces a lo que se conversó en ese primer taller y en base a lo que ya estaba determinado en todas estas políticas y documentos previos entonces se trabajó sobre estas dos cadenas sobre estas dos áreas y como nos contaron hoy bueno la cadena cárnica el aprovechamiento de sus productos en especial la sangre la cadena láctea la optimización logística fueron temas que fueron detectados en las entrevistas con los distintos en las distintas partes interesadas y también luego ya en un taller virtual fueron más avalados por los participantes ¿cuál es la proyección que vemos hacia el futuro? bueno no lo voy a encarar desde un punto de vista absolutamente general evidentemente la economía circular puede ser aplicada y debe ser aplicada en todos en muchos temas en muchos aspectos yo me voy a referir al aspecto de cambio climático y al aspecto de lo que manejamos en nuestra oficina de cambio climático nosotros ya disponemos de una política de cambio climático en lo cual la economía circular es mencionada como una oportunidad para una transición a una economía descarbonizada y en nuestro país los temas de cambio climático especialmente lo que tiene que ver con los procesos que tenemos en este momento entre manos son procesados a nivel del sistema nacional de respuesta al cambio climático que es un sistema que está integrado por muchos ministerios es liderado por el ministerio de ambiente actualmente pero participan muchos otros ministerios ministerios de ganadería industria dinamquía relaciones exteriores etcétera etcétera que de esa manera puede coordinar distintas acciones y distintas particularidades de lo que tiene que ver con la acción climática del país cuáles son los temas que estamos viendo para un futuro y que pensamos que el tema de economía circular y fundamentalmente los resultados de este proyecto pueden y deben ser aplicados bueno estamos hemos iniciado este año y estamos desarrollando a los efectos de poder culminar el año que viene una estrategia climática a largo plazo ahí entendemos que la economía circular va a tener un papel importante es un tema transversal y es un tema que sin duda tiene repercusión en absolutamente todos los otros temas que aquí ya se han mencionado temas de género económicos oportunidades laborales y ni que hablar los temas de mitigación y adaptación que son el foco de nuestro trabajo luego seguramente para el otro año también la segunda contribución determinada a nivel nacional seguramente va a recoger porque además como ya mencionaba está en la política nacional de cambio climático los temas de economía circular y las posibilidades que eso brinda y por supuesto que también posibles pedidos de asistencia técnica al CITICIEN relacionadas con la temática del proyecto regional y relacionadas también con la economía circular si bien hay muchas otras oportunidades y llamados a proyectos y desarrollos que se están haciendo en el país entendemos que el apoyo que puede dar el CITICIEN como está dando en esta oportunidad puede ser muy importante para el desarrollo de esta temática y de esta temática aplicada a las cadenas que fueron elegidas y también a otras por supuesto que el tema de innovación el tema de poder seguir desarrollando nuevas nuevos productos y nuevas estrategias para la producción van a ser muy importantes y muy especialmente para un país como el nuestro que es un país que tiene un pequeño mercado interno que tiene una gran dependencia con la exportación y que es una exportación a mercados cada vez más exigentes cada vez más exigentes en temáticas ambientales y en temáticas de cambio climático por eso pensamos que el tema de innovación y el tema de desarrollo de eficiencia y las oportunidades de la industria 4.0 tienen que ser tomadas muy en cuenta cuando pensemos en las actividades futuras partimos de una buena base partimos de una serie de proyectos ya realizados políticas documentos como se mencionó también de una producción de energía eléctrica mayoritariamente en base renovable pero tenemos que seguir trabajando desde el diseño de los productos del aprovechamiento de los residuos y por supuesto que también de todo lo que sea el aumento de la eficiencia una vez más agradecerles por la atención quise ser breve en atención también a la hora así que muchas gracias Kevin vuelvo a ti gracias a Jorge pues con esas últimas palabras y conclusiones de los cuatro colegas de los cuatro países participantes del proyecto quería invitar a la señora Diana Ramos Pérez la perdón mi español de repente se colapsó la directora regional de Latinoamérica de Cariba para CTCN Diana adelante y gracias Jorge saludos muchísimas gracias Kevin gracias de verdad a todos los participantes por acompañarnos aunque estamos bastante fuera del tiempo quedarse hasta el final les agradecemos muchísimo solamente voy a tomar puntos claves de mi discurso así que no voy a demorarme más de unos tres cuatro minutos les quería contar básicamente CTCN cuál es la visión actual de CTCN en cuanto a economía circular en la región y sus planes a futuro en este momento estamos dando cierre a una asistencia técnica que incluyó cuatro países pero estamos también dando inicio a una nueva que está incluyendo otros cinco están Cuba República Dominicana Ecuador El Salvador Paraguay y también estamos desarrollando una asistencia técnica individual para Costa Rica todos trabajando en el tema de economía circular es así como tenemos diez países de la región que están buscando apoyo del centro para sus estrategias en torno a una economía circular esto es lo que entendemos como un despertar de la región hacia la economía circular por lo que lo vemos de gran importancia y estamos viendo dentro de nuestras estrategias de trabajo cómo podemos apoyarlos inicialmente nuestro más común asistencia son mediante asistencias técnicas pero también estamos desarrollando actividades de construcción de capacidades y de networking en el área de economía circular y en otros temas prioritarios para la región les quería mencionar esto un poco porque creo que podrían darse continuidad a actividades que estamos ahorita mencionando escuchando a los países participantes en esta asistencia en cuanto a sus pasos a seguir sus estrategias a futuro el rol de CTCM puede continuar en la puesta en marcha de esas iniciativas hablaban por ejemplo de desarrollo de marcos regulatorios de análisis de mercado de implementación de pilotos en sectores que ustedes han prioritizado en este ejercicio en la construcción de líneas base indicadores de seguimiento de esas estrategias de economía circular todo este tipo de actividades que siguen y que los países cada uno desarrollará según lo que hemos revisado en este mapa hoja de ruta podemos también a participar y apoyarlos en su implementación adicionalmente como les mencionaba estamos planeando actividades de construcción de capacidades de networking para el próximo año en diferentes temáticas entre ellas economía circular estos eventos de matchmaking son interesantes tienen un enfoque yo diría que de pronto no es muy común en nuestras actividades pero que es muy importante es colocar un espacio de interacción virtual en donde se generan vínculos directos entre el lado de la demanda de asistencia técnica y de financiación y organizaciones que proveen ese tipo de soluciones como por ejemplo City100 pero también otros miembros de nuestra red e instituciones financieras entonces en estos espacios que vamos a abrir el próximo año y que les vamos a informar a su debido tiempo en nuestra página web pueden abrirse como canales de comunicación de implementación de estas acciones que ustedes han priorizado también también quiero contarles mencionarles rápidamente que recientemente la regional de City100 de Latinoamérica y Caribe se estabilizó en Ciudad de México antes manejábamos la gerencia desde nuestras oficinas centrales en Copenhagen esto se hizo con el objetivo de tener mayor acercamiento a la región crear espacios de comunicación más fluidos en donde no haya una dificultad por diferencia horaria en donde podamos estar más cerca de los países de Latinoamérica y también del Caribe entonces es una invitación para invitarlos a comunicarse con nosotros estamos muy interesados en continuar diálogos relacionados con estos esfuerzos en cuanto a economía circular por último pero no menos importante quiero mencionar que City100 hace parte de la coalición regional en economía circular este es un proceso muy interesante que está en proceso de establecerse está liderado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ellos coordinan la creación de esta coalición pero cuenta con varios aliados internacionales y regionales como por ejemplo está la Fundación Helen McArthur la Fundación Conrad Adenauer el Fondo Económico Mundial y PASE que está organizado por el Instituto de Recursos Mundiales entonces esta coalición regional de la economía circular es muy importante porque tiene como objetivo desarrollar una visión coherente y estrategia regional común sobre la economía circular con el fin de que tengamos mayor impacto en nuestros esfuerzos que construyamos la cooperación entre nosotros y tengamos una plataforma para intercambiar experiencias buenas prácticas y tener mejor soporte técnico entonces esto es algo que también está trabajando City100 para apoyar esta iniciativa solo me queda entonces ahora agradecer mucho a los organizadores de este evento especialmente a SDF American Sustainable Development Foundation a Factor a los representantes de los países que hicieron parte de esta asistencia y desearles muchísimos éxitos en sus futuras iniciativas para dar continuidad en sus esfuerzos y que cuenten con nosotros en estas iniciativas muchísimas gracias gracias a todos gracias a CTCN gracias saludos muchas gracias saludos gracias a todos a CTCN a Juguid muchas gracias a Mauricio Centeno también al equipo gracias chao 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 gracias chao 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 chao